tres y ahí estamos un poco más bajito que de costumbre puede ser porque está grabando cosas ahora ahora la apaño hola macus estamos en directo hola lore solo saludas a lore a nadie más porque tú has saludado solo a macu y como son amigos para que no se cree tampoco una enemistad entre las dos sabes la macu y la lore las canciones de series me parecen algo magnífico pero pero cuando son más dentro del propio mundo como lo de la lore y la macu porque lo que hicieron en los serranos era muy 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 cringe con lo de santa justa la justa clave la mayoría de los chavales sí que eran adolescentes no que se supone que estaban en curso inferior del que debería ser pero bueno adolescentes pero uno de ellos era era bastante mayor ese ya cuando empezó la serie era de más de 18 años entonces claro era una una banda de adolescentes con un señor y los veías todos vestidos a los soy guay y a mí me hacía mucha gracia tío porque era además un no te enteras de lo que le va a la juventud los estás vistiendo como si esto fuera en los 90 y ya no son completamente esas cosas de verdad a mí me gustaba verdad a mí también lo que pasa que se hizo muy larga y perdí ese sí creo que eso nos pasó un poco a todos volví para ver el final y además no me enteraba de nada vale porque en plan han cambiado todas las dinámicas de personajes y hay personajes que ni siquiera conocía y mierdas y el final no me gustó nada tío ya supongo que después de tantos de tantos años y tantos giros sin pensar dónde iba la serie llegar al final era como bueno esto hay que cerrarlo ya claro no sabía ni cómo acabarlo claro yo me quedo con el hecho de que el hijo de puta en la noche de su boda o sea en su noche de bodas sueña que su esposa se muere y folla con otra tía yo me quedo con eso y que sus hijos se lían entre sí y que su hijo más pequeño mata a alguien es desviación sexual sí probable ay dios hostia qué feliz he sido hoy voy a soñar con con mi hermano follándose a una monja los serranos era esta serie que rollo la típica serie que dice tu abuelo que dices los años que han pasado la serie de viejuna creo que los serranos era eso para nosotros sí sí para los que no lo sepan era una era una sitcom española de un de un tabernero que tenía una jamonería e irónicamente se apellidaba serrano menos mal que se dedicaba al jamón si no habría sido una putada y se casaba con un con una señora que ya venía de otro matrimonio anterior y tenía sus dos hijas y él tenía tres hijos y entonces eran todas las dinámicas entre los personajes sus amigos sus vivencias y tal todo dios en la familia terminaba liado con el otro y hubo un millón de cosas se pasan debería haber durado un tercio de lo que duró porque a mí el principio me gustaba pero es que se hizo demasiado larga y al final de todo se terminan todos los dramas en más dramas y entonces el tío se despierta y es que era la noche del primer episodio y toda la serie había sido un sueño nunca pasó nada donde estamos en la tierra eric despierta es que ha cargado esto pero estamos en el mundo digital tienes amigos no otra vez no no le des a f1 que ese es el de guardar sí 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 le he dado a f3 o sea primero he abierto la página de documentación punto ayuda punto epsx para asegurar what is a save state un save state es una copia exacta de la memoria de la tsx a ver ejecutar y eso ejecutar ahora f3 a lo mejor tienes que estar ya en el juego juego ya estaba en el juego juego no es la cinemática digo voy a poner el mando y hacer cosas en qué punto lo dejamos exactamente pues no me acuerdo nos habíamos cargado a un meramón sí que ahora tenía un restaurante y es lo último que recuerdo a ver continuar ah ahí está vale vale ahí está ha hecho ha hecho algo raro de yo que se estaba en pausa igual se ha puesto la pantalla en negro por pasar mucho tiempo o alguna mandanga así rara alguna mierda de ps 1 cuánticas pero eric porque usas la ps1 porque no utilizas un ordenador y lo emulas hombre gente ya sé que no se ve no lo veía yo hasta ahora no lo ve nadie está todo el mundo no se ve no se ve no se ve dios mío no se oye a pazos hostia pazos qué cabrón la la prank que me que me gastó el hijo de puta en minecraft que te hizo me dijo que te había hecho una el otro día que hicimos el charlando pero no me lo acabo de detallar me deja una caja gigante hecha de netherrack y que pone un cartel de rompe el día de la broma lo abro y me encuentro un montón de cruces de cementerio vale de lápidas con con que ponían sobre mis animales y voy y no están mis animales yo finalmente lo has hecho no se mató a todos pero pero afortunadamente sólo los escondió menos mal es que se lleva quejando porque yo es verdad que no he dejado de traer animales toda la serie a casa y siempre que traía uno se me quejaba en plan ala ala más bichos a ver juego qué pollas te pasa pero hubo sustito hubo sustito a ver capturar ventana esta misma qué pasa que no se ve gente porque no nos avisaba y no sé por qué pero no le da la gana de detectar donde lo detecta siempre así que tengo que hacer aquí la la triquiñuela mágico fantástica de cosas que pasan cosas que por suerte faltan 10 minutos hasta la siguiente esto no computa eso no es problema creo que en vamos bien se ve el juego se mueve el juego lo puedo pasar genial me voy a mantener lo de los save states aquí no sea que necesite tener a mano la definición de save state que era un save state vale creo que está todo creo que avisado ya por twitter ya está hecho todo reviso confirme viste lo que te es muy estúpida o sea te enojas porque le dan pito a otro mi pana esos son celos yo me adescribo a la escuela de pensamiento de knuckle espérate 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 igual podemos imagen aceptar ahí está si queréis nos puede acompañar una mierda el que entre ahora no va a entender nada como lo ves la homofobia es muy estupida osea te enojas porque le dan pito a otro mi pana eso son celos me encanta lo random que este puto knuckles ahi tio si si el hecho de que sea knuckles el que lo diga sin ningun motivo aparente me encanta tio ademas la postura en la que esta de diodotelo con confianza y seguridad en si mismo ay dios ay bueno donde estamos y que teniamos que hacer este se nos muere ya ahora es de noche creo que le quedaban unos dias ahora es de noche creo que deberiamos entrenar si acaso lo que queda de dia bueno espera claro porque este tio vivia sobre todo de noche asi que a lo mejor en realidad es por la mañana para el sabiendo que no tenemos por que venir aqui para dormir y que tenemos carne y tenemos de todo podemos dormir en cualquier lado y de vida esta bien lo que no tiene es mucha magia pero tenemos para curarle la magia tambien he estado pensando creo que estaria bien conseguir ir por el dia a la zona esta del bosque nuevo sabes el que estaba detras de una playa con pingüinos que cuando si cuando era de noche se llenaba de unos bichos que tenian aspecto de fuertes en realidad no combatimos contra ellos igual son debiles pero parecian fuertes pero igual si es de dia como? vuelve, vuelve mameo a mameo le faltan las manos pero tiene bolsillos con forma de mano o como? ostia es verdad jajajaja miradle la la muñeca del o tiene un cañon enganchado a la muñeca con la forma de su brazo o no tiene mano enganchada al brazo e igual es una especie de rayman jajajaja que no ha llegado a tal nivel ostia que perturbador bueno pues eso que en el sitio ese quizas haya algo que aun no hayamos visto y creo que ah te acuerdas de que habia un tio que estaba encerrado en un arbol? si podríamos ir a verlo a ver si ahora nos habla o algo vale esto era en bosque las dos cosas a la derecha asi que voy a ir por abajo me suena que esta como hacia abajo rollo bajo derecha genial nos hace falta algo ya que estamos aqui? ah carne gigante 6 29 carnes pequeñas recuperaciones parece que estamos bastante bien yo creo que vamos bien si ademas si no salimos de esta zona inicial una cosa me han dicho que que el tio cuando come si que come menos veces osea que las carnes gigantes cuentan como 2 y la carne normal cuenta como 1 o algo asi y que por como se las dimos comio 4 veces pero que en realidad le dimos de mas esa es una de las cosas que me han dicho osea que la carne grande si que llena mas que la carne normal pero otra cosa deberiamos seguir dandole carnes grandes o le deberiamos dar carnes normales porque para evolucionar fijo que necesita mas peso pero con lo mal que lo hemos hecho yo no se si tenemos oportunidad de evolucionarlo entonces lo intentamos igual o nos reservamos los medios para el siguiente claro es que yo no tengo ningun tipo de referencia rango asi que lo que tu me digas quiero decir yo no se si va a evolucionar correctamente teniendo 100 kilos o teniendo 40 por lo que tu creas a ver es que tiene 38 tío igual entre 40 y 50 podría ser pero si pide mas que eso no nos veo llegando no 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 yo lo iria dando las que tenemos igualmente conseguimos varias de cara al proximo digimon las podemos guardar hasta que evolucione por ejemplo y cambie el peso y ahi ya vemos vale pues lo intentamos entonces hasta tal que por cierto cuando me he equivocado de sitio me he equivocado de sitio pero vale que vas a hacer Oni-chan ah pues darte una paliza que voy a hacer darte poder total bueno dentro de un rato eh ahora no todavia ah vale cuando el juego decida que ya ha cargado venga poder total que lo parte por la mitad por dios crees que podrá aprender algún ataque que nos osea que este tío sabra algún ataque que podamos aprender no lo se este ritmo desde luego no lo vamos a ver a ver es como un hamster con alas en la cabeza tampoco tiene pinta de ser muy poderoso sabes hay carilla de cansado se la ha puesto normal si 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 el nuestro no tiene magia ya eh bueno tampoco le hace mucha falta dios el gritito al morirse que triste noooo que pena ese no se va corriendo se ha muerto del todo CHUKAIMON ESTÁ CARNE CAÍDO jajajajajajajajajajaja hablando hasta luego vale a comer me he equivocado de sitio no queriamos venir aquí no al menos no todavia vamonos pobrecito el gritito que ha hecho me ha dado toda la pena del mundo Estaba sufriendo Mameo es asesino Exacto Mameo es champiñón No hay límite en la cantidad de cosas que podemos tener Estaqueadas, ¿no? Supongo que el límite será 99 O algo así Un límite muy grande Eso es como si no hubiese Me decían algunos un poco enfadados Que la cosa es Mameo como persona que habla Es no sé qué Pero yo leo lo que ponen No lo que vosotros creéis que querían decir Lo siento No estamos aquí para interpretar las cosas Estamos para asumirlas de forma literal Esto es como en leyes No se respeta el espíritu, sino la letra ¿Dónde estaba esto, tío? Pues a mí también me sonaba que estaba como a la derecha No aquí, pero no sé Esto es como la zona central del bosque Bueno, si le entran ganas de cagar Tenemos el battle log Sí, eso es lo bueno Y le echamos Por una vez, ¿sabes? Se cagó como siete veces en un episodio A ver, si no había váter en la zona de construcción Mameo es manzana azul Vamos a ver qué hace Manzana azul Alegra al Digimon Oh, dáselo, que el nuestro estaba en la mierda ¿Y cómo está? Es verdad, eso era algo que te quería comentar Que podíamos probar A disciplinarlo Vale Y darle el champiñón de la felicidad ¿Sabes? Mal Mal No comas lo que yo te doy ¿Por qué comes lo que yo te doy? ¿Por qué te alegras tanto? No estés tan feliz De tu miseria nacerá la educación Vale, es más o menos así Que si le bajamos demasiado la amistad Igual es malo Vale Pero bueno Lo teníamos fatal Aparentemente Cuanto más disciplinados Más tiempo aguantan Sin cagar Sí, creo que lo No sé si lo comentamos en el directo O lo comentamos después Sí, sí, sí Esta zona no habíamos estado ¿No? No me suena Sí, estuvimos Pero vimos al Gobrimon Y escapamos Lago del Ojo del Dragón Ah, esta es la parte Que era como en scroll En vez de vista desde arriba ¿Verdad? Sí, creo que sí Que no vimos tampoco Que había Supongo que es para pescar Los Digimons Dejan un montón de mierda En el lago, eh Bueno, aquí hay peces Mira Sí, pero aún no podemos pescar Voy a suponer Que cuando consigamos Algún Digimon de la ciudad Él nos dará la caña O algo Bueno Cuando el Digimon Nazca Y aún no lo podamos usar Supongo que sería un buen Hostia Tenemos un problema ¡Lo tengo! Pues sí, la verdad es que nos ha pillado Eh Supongo que será un buen momento Para pescar Pilla ya la magia Y dásela directamente Si, si, si No nos va a poder hacer nada Directamente Espérate que el juego Decida dónde va todo Ahí está Vale, primero Pasamos a poder total Le damos un Disque de PM Borecito Que estoy recibiendo hostias Mientras tanto Ahí está Otro disque de PM Unos disquetes De puta madre Anda que no Lo malo es que claro Como nos están atacando tanto A ver si no entramos En un bucle malo Ahí, ahí, ahí Bien, 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 bien Pero uno Hazle uno fuerte Uno fuerte El otro Goblinmon Está Haciendo calentamientos De estos Con una barra Detrás de la cabeza ¿Sabes? Uy, que es el que he quitado Un montón Ah, bueno Ya no nos quita tanto Menos mal Pero se lo gestiona Se lo gestiona Sí, 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 sí Vamos a dar una pequeña recuperación Que es el nombre real Del objeto Y... Vale ¡Muerto! ¡Listo! A ver si nos dan algo No, no ha ido tan mal En realidad No, no, no La verdad es que incluso Habría podido con tres Quizás Tío, da una puta mierda De experiencia Matar Digimons por ahí Sí, es que estos son De nivel anterior al tuyo Los de tu propio nivel Dan más O sea, es un riesgo Tan grande En este juego Combatir Que uno se esperaría Que las recompensas Fuesen mejores Que simplemente Pegarle un saco ¿Sabes? Ahí abajo no hay nada Hola, buenas tardes Ah, y podía haberlo felicitado Es verdad Quiero acordarme De felicitarle Después de cada combate Porque tiene pinta Que es un buen sitio Donde felicitar al Digimon Yo creo que sí Yo creo que sí también Uy, ¿sería por aquí? Puede ser Sí Hola, buenas tardes Aquí hay grabadas unas letras Ah, no, eso lo decías tú Aquí no hay nada No hay nadie Vete a casa Vive alguien aquí Y si matamos al Goblimón A lo mejor sale Sí, aquí hay grabadas unas letras Aquí no hay nadie Vete a casa Vive alguien aquí No es un tío muy avispado Vamos a matar A este Mameo es champiñón Mierda, la do sueño No te preocupes Puede combatir Y dormimos Y ya está Pues mira Combatimos A ver si pasa algo Después de matar al bicho este Dormimos Y será de día A ver si pasa algo de día Sí Y podemos ir rápidamente A ver si llegamos al ¿Cómo? Que saldrá todo a pedir de Milhouse Exacto Eh, poca magia Es la pena Es que los disquetes de PM Eran caros, ¿sabes? Sí Dale solo uno Dale solo uno A ver si le hace un ataque Que con uno le llega yo creo Y después de dormir Ya estará entero, ¿sabes? Vale Venga, hombre Mátelo Mátelo Ah, pues le comentaba a Eric Que es irónico Que cuando se enfrentó Nuestro Drimo Gemón Con el otro Drimo Gemón De la... El cubrimos Estalo ¡Aaah! Y cuando se enfrentaron En la cueva Que se guardaban Parece que se haya dejado Se haya dejado matar Sí, sí, sí En plan Es que ha bajado mi sufrimiento Ya Que se estaban golpeando A la vez Eh, el nuestro Le ganó ventaja Porque el enemigo Hizo otro ataque distinto Que tardaba más tiempo En activarse Que fue El que aprendió el nuestro Porque los ataques Los aprenden Cuando el enemigo Los usa O los intenta usar Así que No solo le hizo perder Sino que nos regaló El ataque que nos iba a hacer Es más trágico Si lo piensas Si le felicito No le sube No le sube la felicidad Pero le baja La disciplina O sea, no podemos decirle Que lo hace bien Después de un combate Qué mal Sí Acuérdate de dormir, eh Vale No, que quería mirar Si pasaba algo Ahora después Pero no ¡Sueño! ¡Suero! ¡Hala! Plum Le tienes que decir tú Tírate en el suelo Guardar y dormir Si acaso llegase a pasar algo Con los save states Al menos tener No tenerlo todo perdido ¿Ahora qué? Aunque no sé yo Si el save state No afectará A la partida guardada También No debería A menos que guardemos En ese save state Vale Las grabaciones Nadie, vete a casa Pues tío No sé qué es esto No ha funcionado Pues no sé No sé lo que habrá que hacer Pues vamos arriba Pillamos unas Sí, vamos rápido A ver si ¿Cómo? Vamos arriba Pillamos unas carnes Y nos vamos al No sé si nos dará tiempo, eh A llegar al pueblo Y luego al otro sitio Pues vamos directamente Porque como Drimogemón es nocturno Se despierta casi al crepúsculo ¿Sabes? Vale, vale Pues nada Vamos directamente allí Y exploramos Y en el peor de los casos Podemos pasar un día allí Y que duerma Sí, sí Tío No quieres cagar Hace mucho que no cagas Ahora va a querer cagar seguro Después de desayunar Lo estoy viendo venir Es que se va a cagar por ahí No conocemos aquella zona No sabemos dónde hay váteres Pero alguno tendrá que haber Digo yo Bueno No había ninguno En la zona de construcción Y se supone que ahí vivía gente Y dormía Y tal, ¿sabes? Lo cual Nos hace recontextualizar Aquella gigantesca pila de De mierda De vez en cuando voy mirando Con el rabillo del ojo Al Duckles Me hace feliz Ahí me lo tapa el micro Y de vez en cuando me muevo un poco Y lo vuelvo a ver Y se lo... Vale, aquí tenemos Lo de estos Una caca En esa curva me cagué yo Sí Podemos marcar las zonas En las que ya hemos explorado Con una caca Suena bien Totalmente Vale, creo que subimos por ahí Y es donde ya había un montón De señores peludos Y nos dieron miedo No sé si los señores peludos Eran en la playa Yo creo que eran más o menos Por aquí Pero por la noche Ah, mira Ahora hay... No sé Como... ¿Cómo se llamaba? Había un Pokémon Que era exactamente así Pero rojo Janma Me salía Yamcha Y digo Bueno, digo yo Que tiene que haber algún Digimon Que podamos rescatar por aquí ¿No? Seguro Seguro Uno o dos mínimo Ahora que somos auténticas máquinas de matar Solo tenemos que llegar al sitio Y rescatar al Digimon Pero antes de ir para allá Vamos a explorar esta zona primero Me hace gracia que el bicho del reloj Siempre está con zetas De que se duerme Y es en plan hijo de puta Se acaba de despertar ¿Qué me estás contando? Sí, no representa bien Una puta mierda, tío Esta zona es grandota, eh Sí, 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 sí ¿Te gusta, Eric? Hostia No la he visto Hostia, hostia, hostia Mira, está bugueado ¿Quién? Esa esquina ¿O no es un bug? No, no sé Pero... ¡No! ¡Voy a explorar! Rápido, rápido, rápido A ver si hay algo por aquí En el desierto, no Bueno, cuando te cagues Te echaré la bronca A lo mejor es una especie De pueblecito por aquí, eh Porque Overdell suena muy a pueblo Sí, a pueblo de bosque No, no Hostia, ¿qué es eso? No lo sé Pero espero que tengan butter En el cementerio No Te vas a cagar Eso es muerto No Vámonos, vámonos Vámonos Acabamos de llegar No Te vas a cagar Eso es muerto No puedo cometer ningún error Te vas a cagar Eso es muerto Es lo que mejor sabe hacer este bicho Cagarse Venga, un poco de poder total Vale Al menos durante el combate no se caga Aprieta el culillo Eso sí Vale, vale Me da un poco de miedo Pero creo que podemos bien con ellos Si, si está haciendo ataques Es de área Y le está atacando al compañero Ojalá pudieras Uy Igual una vida, eh Yo iría preparando Para dar una pequeña recuperación Bueno, preparando y dándole Sí, sí Vale Me encanta mucho, tío Que estén usando ataques de área Todo el rato Que atacan a sus compañeros, eh Uh, ¿qué está haciendo? Eh Ah, la ha convertido Mira Los ha convertido en pixelados los dos Sí Ahora, pues ataca a distancia Aprovecha que puedes Ponte de perfil Que no te vea Si te pones así No existes en este plano Ponte así Corre hacia él Y córtalo por la mitad Hostia Es una pena Que no podemos mandarle Centrarse en uno En concreto Sí, porque ha cambiado el objetivo Antes estaba dando al otro Oh, por Dios No te quedes mirando para él Coño Ataca Bueno, al menos el otro Le ha dado un aneurisma Sí, sí Le dio un chico Joder ¿Qué está pasando? Te vas a quedar sin magia Cuidado Voy metiendo ya uno Eso de enfrentarse a dos La verdad es que es problemático Sí Sobre todo cuando nuestro Digimon Tiene problemas mentales Bueno, lo bueno De que estés yendo por este Es que si te sale el acabar En el Digimon Que tiene más vida Le harás más daño a ese Pero Supongo Sigue tardando el hijo de puta Alá, júrate Al principio el acabar salía más rápido Sí, ¿no? ¿Qué está pasando? No lo tengo claro Creo que es como una especie de Contador De ataduras o algo así, ¿no? Sí Ah, sí, sí Te habían dejado Otro tío Joder Bueno, mira A lo mejor Algunos de estos ataques Que te han hecho Que son varios Lo puedes aprender Eso estaría bastante bien Ojalá Porque estamos perdiendo Recuperar Sí, sí Estamos perdiendo todos los recursos Y en cuanto terminemos Se va a cagar Ay, que el otro se ha muerto El otro se ha muerto el solo Taladro, taladro El otro se ha muerto el solo Se ha muerto o se ha echado la siesta ¿Está muerto o está de parranda? Una de dos Vale, uno menos Oh, se ha quedado bloqueado él Debe ser que el último que hizo su amigo Antes de morir fue atarlo Qué relación más tóxica tenían Desde luego ¿Has asumido un poquito la magia? 600 pavos Joder No nos dieron ningún objeto Ni aprendimos nada Nada, nada Qué mal Bueno, pues baja rápido A ver si hay suerte Y hay alguna clase de butter Aguanta la caca Baja, baja, baja rápido No, no A ver ¿A ti te parece normal esto? Es que me cago en la leche Se te ha acabado la felicidad No le quites la felicidad del todo Que yo creo que es malo Y tienes hambre encima No, normal Acaba de dejar 20 kilos ahí Normal Ay, Dios Es que le voy cogiendo rabia Al Digimon Pobrecico Esto 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 Me ha dado a mí la sensación O bien era por mí Sí, sí Estos son más agresivos Es que yo no conozco este Digimon No lo he visto en mi vida No sé qué Digimon es Pues eso es raro Que no lo sepa yo aún Sí, sí Sobre todo teniendo en cuenta Que esto es la primera generación De Digimon Que es la más fácil de recordar Porque Algún tipo de Digimon Así de Así de Mira lo que hay aquí Hostia Hostia No No podías aguantar, ¿verdad? Pedazo de anormal Es que fue de los cadáveres Sí Al final se cagó en sus muertos De verdad Sí, 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 sí Y además aquí ya hemos estado Esto era al principio ¿En el principio? O hemos dado una vuelta A otra zona Que también lleva Ahora estamos en la playa Vale Lo que voy a hacer ¿Se me abro más zonas? Ir hacia la izquierda Ah, vale Quiero decir yo Se me hace raro Que en una zona tan grande No haya nadie a quien rescatar Oh, y deberíamos ir al cementerio Que realmente nos fuimos sin Sí, bueno Ahora que ha cagado Vale, ahí no hay nada Pues ahora que ha cagado Vamos al cementerio Ahí digo yo Que habrá algún esqueleto O algún O sea Hostia Pues como haya un Skull Greymon Nos vamos a la mierda ¿Ese no era el Que se convertía Al del Prota? Sí, sí En un capítulo Que lo intenta hacer Evolucionar a la fuerza Entonces le sienta regular Y en vez de evolucionar En vacuna Que era su línea Evoluciona en virus Y es un esqueleto Chingo asesino Pero ese era guay, ¿no? El Skull Greymon Eh, el Metal Greymon Es el bueno Ah, vale Skull Greymon Es el esqueleto malvado Cabrones De ninguna manera No voy a perder Espero que no lo haya visto De ninguna manera No voy a perder Es decir Voy a perder Pase lo que pase Bueno, estos eran Más débiles, ¿no? Estos sí Antes nos cargamos Al otro de dos golpes Está... Ah, vale No Está creciendo Pero era Era Drimogemon Venga Poder total Es que tienes poca magia A ver si te llega Podemos Tenemos disquetes Ahí A ver Espérate Vale Poder total Ahora Disquete de magia Sí, entiendo que al darle A poder total Usaremos más Los hechizos que gastan Y entonces necesitaremos Más magia Seguramente A lo mejor para los enemigos débiles Nos compensa El haz lo que quieras Y darle vida Más que estarle dando magia No lo sé Porque como le pegan Estos aneurismas Y se queda quieto Sin hacer nada Sí, eso es lo malo No tenemos ningún control Y ninguna Indicación De cómo va a actuar O qué va a hacer ¿No ves? Sí, sí A veces les pasa Me han dicho que Eso es culpa De la versión española Que aparentemente La versión japonesa Es superior en todos los sentidos Va a más FPS Y todas las cosas funcionan bien La versión en inglés Añadió un montón de bugs Y después La versión en español Añadió más bugs ¿Cómo añadieron bugs Por el mero hecho De traducir un juego? No lo sé Curioso Pero aparentemente El caso es que La peor versión que existe Es la nuestra Que por cierto Aprovechando Estamos que En el tercer directo De Digimon Si alguien más Quiere decirnos Que la versión española Tiene un bug Que hace que el juego No se pueda completar Y eso Lo digo porque Creo que no nos lo habéis Dicho suficiente Hay un bug Hay un bug Erick Coda ¿Estás esperando que salga de acabar? No lo sé No está haciendo nada No tiene magia Pero puede hacer ataques normales ¿No? Todo lo que hace Gasta magia Ah ¿Sí? ¿No tiene ataques básicos? Creo que el ataque básico Gasta un pelín de magia Poder total Ahora irá para allá ¡Tú no! ¡El Dima Gemar! Vamos Poder total Bueno Acabar Pues Taladrar ¿Nos podrán cortar el ataque final Si nos golpean Mientras lo cargamos? No sé yo Ahí está Pensaba que los básicos No utilizaban nada Pues Yo creo que los básicos Utilizan un pelín Y luego el otro Utilizan un polón A ver Espérate Si el ataque básico Es el que hace Lo de Que gasta 50 Y el ataque fuerte Es el que gasta 300 O algo así Si hostia Ahora Se me hace súper raro ¿Nos podéis dejar algo? ¿Cagar un disqueto o algo? Ah Y aparentemente Casi todos los encuentros Deberían Dar objeto Ah Pero en nuestra versión no Vaya Por aquello del texto En español ¿No? Supongo Exacto O sea O lo tienes en japonés O no tienes objetos Todo no se puede tener En la vida Eric Que luego tenemos La generación de Cristo Después de dedicar Toda mi vida A los videojuegos Puedo decirte Que eso tiene Todo el sentido del mundo Vale Cuidadito Hostia un bakemon Cuidado Ese tiene tu mismo nivel evolutivo Vaya No lo parece Parece un fantasma simpático Fue simpaticísimo Detenido por una misteriosa Y oscura fuerza Uh ¿Qué? Mis piernas están Separadas de mi cuerpo Soy Rayman Solo pueden bailar Y no puedo huir del carnaval Porque huir es una forma de baile Vale pues a lo mejor Tienes que Que traer a alguien De atributo oscuridad O algo así Aquí O atributo luz Yo que sé Pero aquí mucho No podemos hacer La verdad No ¿Quieres No sé Enfrentarte al bakemon? No Pues vámonos Me gusta mucho tío Que las raíces del árbol Son un enchufe Si Es que no es No es nada worth Enfrentarte a enemigos En este juego No No lo es La verdad O sea No consigues No consigues nada Consigues O sea Tienes que enfrentarte Como a siete o ocho enemigos Para igualar Un solo entrenamiento Si Joder Joder Mierda Bueno puedes huir Tienes lo de huir No sé si afecta en algo A tu Digimon De que sea menos feliz O tenga menos disciplina O algo Eso si Es infeliz Y está malcriado Habla con él Se podía hablar con él Teníais que hablar con el fantasma Uy Vaya Pues Correr 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 total Correr total Mira Eso lo puedes utilizar En la cama Hostia Correr total Ay dios Hola Ajá Vaque que vaque Bucaque Exacto Parece que está Ah no perdón Eh Parece que está Preguntando algo Deja de hacerme burlas Hijo de puta ¿Sí? No Vaque Vaque que vaque Sí Vaque 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 Sí Pero Tal vez le puse furioso Claro ¿Por qué le hacías burlas Cabrón? Es que no sabía que me estaba preguntando No hablo fantasma Yo tampoco Yo qué sé Pues igual tenemos que O ensayo y error Son tres preguntas Y ya hemos probado todo sis Ajá O venir con alguien que sepa el idioma A lo mejor A lo mejor si No tío Porque nosotros ya nos enfrentamos a un Dreamo Gemón Teniendo un Dreamo Gemón Acuérdate de volver rápido Para que no nos ataquen los bichos Gente O sea ¿Por qué mierda miro al chat Y veo como siete o ocho respuestas Que dicen exactamente lo que tengo que decirle al fantasma? ¿Quién gana con eso gente? Claro No ganáis vosotros Si nosotros preguntamos No ganáis No ganamos nosotros La serie no mejora Quiero decir Ahora lo sé Y voy a tener que ir Y decir las respuestas correctas Pero ojo eh Gente Es que No se os puede dejar solos eh No ¿Os habéis ganado Agrandar a A Knuckles? Está Sabed que la homofobia es muy estúpida O sea ¿Te enojas porque le dan pito a otro? Mi pana Eso son celos Eso Tú dales premios Eric Bueno O sea Si tenemos que tomar como referencia El estado de nuestro Digimon Que está infeliz y malcriado Creo que no voy a saber criar a un chat de Twitch Así es como Así es como hemos criado al chat de Twitch Infeliz y malcriado Solo que algo me dice a mí Que no tienen ese problema para engordar Que tiene Drimo Venga ¿Tienes más hambre cabrón? Es que ha visto al Vaquemón y ha dicho Uff Yo me comía la servilleta Venga Sí Sí Ah está Ya podemos quitar a Knuckles Y no Espera Ay Este es para ti Vaque 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 que vaque Creo que Ah clicaste fuera Sí clicke fuera para que se le quitara la línea roja que no me dejaba ver Uy se va sonriendo Seguro que había alguna forma de adivinarlo tío Pero no hemos tenido la oportunidad No 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 Ah ah mira Vaque hemos incorporado Pues no hay mal que por bien no venga Igual había una cuesta aquí súper chula De encontrar a alguien que pueda traducir el idioma de los fantasmas Puede ser Puede ser No lo sabremos nunca O que había alguna forma de adivinarlo por lo que él decía Que a veces decía más o menos queques y cosas así Pero nunca lo sabremos Mi idea Creo que fue bien Hijo de puta Ahora que ya no está igual puedes entrar en la mansión Espérate que el bicho este tiene hambre Toma come Venga ya está contento A ver sigue habiendo una fuerza que nos impide entrar Ah sí Debe venir de dentro del castillo este Bueno de momento nos tenemos que ir acordando Que sabemos que hay una puerta donde no podemos entrar en el bosque Y la mansión en el cementerio donde tampoco Ahora podemos ir Bueno Igual sería buena cosa Volver Ver que nos ofrece el fantasma este Y reponer un poquito de Sí porque nos queda poco Mira si acaso Hay algún camino que no hayamos tomado En esta zona creo que no O sea queda camino hacia la derecha Pasando por aquellas raíces No te acuerdas Pero yo decía Echamos un ojito antes de irnos Ahora ya es de noche Van a estar los espantillos Bueno El sufrimiento repentino Igualmente creo que después de este combate Será mejor que huyamos a casa Sí 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 Tenemos un piloto automático ¿Un qué? En el que jugué yo había un objeto que era piloto automático Que cuando lo usabas te devolvía automáticamente a la aldea Yo creo que no Vale vale O sea porque sabía que comprar no lo habíamos comprado Pero no sabía si igual había sido algún premio de algo O algo Vale lo voy a poner en En autom Para que no gaste tanta magia Sí 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 Joder ¿Puede gastar la misma magia exactamente? Es una opción Es una opción Está ahí Sí 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 Está muy bien Gracias Marion Está guay Oye cuando este se muera ¿Tendremos a otro? ¿O seguirá siendo Marion Pero con otra forma? Pues en principio sigue siendo Marion Que ha renacido No sé si nos van a dejar cambiar el nombre Pero es él Y va a conservar las técnicas que aprendió este Y algo de los stats creo que también lo conservará Vale pues sí Si podemos me gustaría cambiarle el nombre Sí Pero lo que sí es que no va a volver a ir por la misma línea evolutiva Cuando salga del huevo va a ser uno inicial Que dependiendo de cómo lo criemos No va a ser necesariamente Gabumón otra vez Vale Si podemos cambiarle el nombre lo llamaré Cagón Eso es un poco injusto porque el Cagón fue Marion Pero en esencia si son la misma persona estará dentro Sí eso sí Eso sí Eso sí Venga Alguien va a hacer algo Ahora esperará que llegue la R Sí ¿No? ¿Nada? ¡Autom! ¡Autom! Es Marion Es Marion Es que se está No recuperemos magia ni nada cuando se quedan quietos ¿No? O sea Es posible Loquearte en una batalla Y ya está Pues parece que sí A ver Este juego no nos ha dado indicios De que tenga sistemas anti softlock Ni nada de eso No Que se queda vivo No Me cago en la puta Pero ¿Qué vamos a hacer? No podemos salir del cementerio Poder total Mira cómo Mira cómo corre el gordo hijo de puta Pero que si se muere Se muere para siempre Espérate Sigue con 15 Es una pena que no recupere nada de magia No Con el tiempo o algo Bueno Está volviendo a salir el ataque final ¿Sabes qué? Creo que el enemigo también se ha quedado sin magia Bueno Pues esperamos un segundo a acabar Sí 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 El enemigo lo ha recuperado Magia Mira Y lo bloqueo Genial Bueno pues otros ¿Qué tal el jueves gente? ¿Bien? ¿Qué tal el jueves santo? ¿Hoy es jueves santo? Sí ¿No es viernes santo? Habrá un viernes santo Pero hoy es jueves y es festivo Al menos en Coruña Sí no Aquí también Me pasa que como yo no Quiero decir Semana santa para mí es regular semana ¿Sabes? Sí sí Lo gracioso es que yo Sabía que era jueves santo Porque me lo dijo ayer mi madre Pero no había unido El que era semana santa Hasta hoy por la mañana Que alguien habló de ello Y para mí ¡Ah! Es verdad Que hay gente que tiene vacaciones Para los autónomos Bueno Se ha girado buena noche Ah Y también me dijeron Que Este juego La versión española Es la más lenta En los combates Porque trata la velocidad De forma binaria De modo que El más rápido Se considera Que tiene velocidad Uno Y el más lento Se considera Que tiene velocidad Cero Y por eso Tardan tanto En atacar Ah Vale Así que Aunque aumentamos Nuestra velocidad Y eso nos beneficia Porque atacamos Antes que el enemigo En realidad Es como si solo Tuviéramos uno Y el enemigo Tuviera cero Está bien Este juego ¿Qué hicieron? Es un remake No sabían traducirlo E hicieron un remake ¿Cómo funciona esto? Lo único que se me ocurre Es que el juego Tenga un montón de valores Atados a los nombres De las cosas Es lo único que tendría sentido Pero es muy raro Y muy absurdo Que eso sea así Sí También es verdad Que el juego Incluso el original Está hecho para calcular Cada fotograma Si el Digimon puede evolucionar Sí, sí, sí Sabiendo esas cosas Venga, pequeña Se la das Se la das Y la cuidado Y... Y ahora taladro Por favor, mátalo Por lo que más quieras Que no te lo bloqueen O algo Venga Menos mal, tú El último lo lanzó con rabia Sí, sí, sí Joder Esto ha sido De los momentos Es que además ¿Para qué hablas, tío? Porque antes dices ¿Qué pasa si esto? Justo pasa Es que me cago en tío Es que me pasa mucho En mis series, tío Hoy mismo he subido Sabes en que En el Pokémon Arceus Había unas boludas Que había que recoger ¿No? Sí, sí Me quedaba una Y la estuve buscando En un vídeo De tres horas Y cuando me rendí Al final Dije Es que seguro Que dejo de De grabar Y la encuentro Dejé de grabar Y en diez segundos La encontré Yo eso lo llamo La maldición del streamer A mí me pasa O sea Jugando soy un puto Boca chanclas, tío Falta Falta que diga Pues nos ha ido bien este nivel Hostia, Gotzumón Vale Falta que diga En voz alta Pues nos ha ido bien este nivel Para justo antes de acabar la frase Caerme en la lava O alguna mierda así ¿Sabes? Sí Me ha pasado tantas veces Que no es casualidad Ay, Dios Sí, no es mala idea Lo que están diciendo en el chat Que hagamos un guardado cuántico Por si nos metemos En un combate sin querer No está mal pensado Hubo alguien que se enfadó Porque hacemos guardados cuánticos Ah, pues Dos problemas tiene, ¿no? Y era en plan Esta no es la forma En la que se debe experimentar el juego Eso es lo que prometimos hacer aquí Experimentar el juego De la forma más Más fidedigna posible Aprender y mejorar Mira, hicimos ¡Oh, sí! ¡No! ¡Ah, sí! ¡No! Hostia Vale ¡No, no, no! ¡Uy! Cuidadito ¿Cómo que hashtag Knuckles vuelve? Hostia Me hizo mucha gracia El jajaja Así ese Como que estaba esperando ¿Sabes? Un poco blasco Sí Nos debía estar escuchando Algo antes de ir por allá ¿Esta máquina Puedo recuperar? ¿Los puntos de mérito? ¡Joder, esta cara! ¿Qué son los puntos de mérito? Creo que es la magia ¿100? Joder, pues es carísima, tío Sí Creo recordar Que la Que el disco aquel Costaba 500 O algo así, ¿no? O 300 Sí O sea que era caro Pero recuperaba un montón de magia Sí, sí, sí Madre mía ¿Tú te imaginas tener El puente humano? Es que estaba a tope Hashtag Knuckles vuelve Hashtag Justice for Knuckles ¿Qué decías? Perdona Que te imaginas tener El puente humano ¿El puente humano? Porque ahí tienen El puente Digimon Y es en plan Ah, claro Claro, claro El puente humano ¡Ay! ¿Viste? Se caga Arriba Arriba Aguanta por lo que más quieras Y te felicito la caca ¿Viste Que En la versión japonesa De Sonic Boom Los diálogos eran como Súper positivos Y de amistad Entre los amigos Y en la versión Del resto de países Era en plan ¿Te odio? No, no lo vi Pero sí que O sea, cuando lo jugamos Aquí tenían ese puntillo De joder Nadie se cae bien A nadie Sí, sí, pues Supongo que es el equivalente A tener a Kirby enfadado En las En las carátulas Supongo ¿Qué has visto? Por cierto ¿Has visto que le han hecho Le han hecho un Kirby enfadado A Tails En la segunda película de Sonic? No, no he visto la peli todavía No, no, no En la película no En los carteles En los carteles ¡Ah! Sí, 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 sí Que lo han puesto Sí, lo he visto Lo he visto Espérate No lo pueden evitar, eh A ver si te lo puedo Lo puedo poner aquí Angry No, Angry Tails Y salen fanos de Tails Enfadado Angry Tails Sonic Movie Dos A ver Sonic Movie Dos Tails Diferentes No Bueno, aquí tengo A un Sonic Enfadado Ahora Ahora os lo enseño Gente Tío, de verdad No sale una puta imagen Ahora con los dos Tails Uno al lado del otro Yo es que vi lo otro, tío Y no Ah, es que no lo encuentro Bueno, para que se hagan una idea Tengo un par de referencias Tengo alguna captura de pantalla Por aquí Si alguien tiene la que decía yo Que me la ponga en Twitter Por fa Así se la paso a Eric A ver Este de aquí creo que es No, este no es Este de aquí No Este de aquí Este sí Solo tengo tres Así que tendría que salir Taro temprano O sea Esto de aquí Es el El Tails Que sale en el cartel El cartel normal El Tails pues Con su cara de contento Y tal Y después el que sale En los otros Está considerablemente Más enfadado Es el El efecto Kirby Que lo llaman Exacto A ver Con Kirby lo puedo entender Tío Porque es una Es una puta bola de color rosa Super feliz En un mundo de colorines Con estrellas No puede ser rosa Y estar feliz O sea Esto ya es pasarse Los hombres queremos miseria Claro Claro Por cierto No sé qué ha pasado Pero nos ha malcriado de golpe ¿Qué pasó? No lo sé Le felicité por cagar Pues igual Por felicitarle No le podemos felicitar Punto Tenemos que solo reñirle Cuando sea feliz Está bien No estás contento Vale Vemos lo que hace el Bakemon Compramos y pillamos la carne Exacto Ese es el plan Voy a mirar Twitter Por si acaso Me pasaron lo que te decía No ¿Qué me querías pasar? Lo de los diálogos estos La versión japonesa Y el resto Aún no lo entiendo Bueno Tarde o temprano Le entenderemos Supongo Asumo Alguien tendrá que Alguien sabrá el idioma Vamos a comprarle cosas al pescado Sí Ha dicho que es una tienda de objetos Yo entendí de objetos Sí No sé por qué Solo que las Jotas Están muy mal hechas En este juego Sí Sí Vale Queremos disquetes de recuperación Me vas a poner al menos Sí Sí Tranquilamente Sí 20 Carne No necesitamos ya Tanta Y disquetes de PM Como los vamos a necesitar Más de lo que pensaba Sí Sí Yo que sé Dame 15 Sí Perdemos bastante dinero Pero es que merece totalmente la pena Claro Es lo que nos mantiene con vida Porque de otra forma ¿Para qué queremos el dinero? Claro No hemos tenido que comprar nada hasta ahora Y si en el futuro hace falta Seguro que ya tendremos otros Digimon a los que derrotar Que nos den más o algo Seguro Seguro Bueno Ahora tenemos Podemos gastar dinero en comer los platos estos que nos curan Pero al final todo vale para Todo sirve para lo mismo Para curar Oye es verdad Aprovechando que tenemos a Mario un poco en la mierda Miramos como va lo del Lo del restaurante Vale Y en principio me parece que descansar en la silla esta En la que se cagó Mario una vez También recupera un poco de magia Ahora lo miramos Vamos a ver como estamos de estas Digimon Tienes 780 Y 15 de magia Muy poquita magia A ver de que va esto entonces Vamos a guardar antes de probar cada plato Vale Eh guardar es con F1 Hecho ¿Qué tienes para mi? Bueno ¿Qué vas a pedir? Bueno ¿Qué vas a pedir? No sé cuánto dinero nos queda A ver Un estofado Vaya Parece que no tienes suficientes bits Eh Ramen rojo Curriganeta Marium no parece entrar hambre Oh Solo podemos comer cuando tiene hambre Hacía falta que tú No lo probamos esto ya Y llegamos a la misma Pues no me acordaba A la misma No me acordaba para nada Vale pues he hecho esto No podemos hablar con el fantasma Eh Hemos recargado Vamos a descansar a la silla Si eso Venga Y después ya vamos Camino a la zona de las raíces A ver que hay por allí Así a las malas Aunque se nos haga de noche Ya estamos allí cuando despierte y tal Sin hambre A mi me llevará a un restaurante sin hambre Y como igual tío Si no Que solo sea por educación Claro No se pero igual no me como un platazo Pero si yo que se Para picar algo y comer Y ser agradecido tío Pero bueno Es infeliz y malcriado Así que Ala Venga que descanse encima de la mierda esta Lo malo es que no sabemos si se refiere a Punimon o al zurullo Es verdad Habla con Ggmon Que hemos metido a alguien más A lo mejor el sabe algo del Bakemon Vale Ahora tiene hambre Ahora tiene hambre Sí, sí, sí Ha curado unos 300 y 300 Aprox No sé cuánto tiempo ha pasado Pero Vale, vamos a hablar primero Creo que era una o dos horas Primero con este Llegó Bakemon Y dijo algo que no entendí Así que no puedo saber Si tiene o no amigos Sí, bueno, vale Y ya está Nueve Yo creo que cuando lleguemos a diez Ha de pasar algo con la historia Hombre, diez es un número bonito Sí A ver, si en este directo llegamos a diez Y se nos muere el bicho este Yo creo que habremos cumplido Que se muera Mario Es positivo Claro, yo ya he sufrido toda su vida Quiero decir No se va a independizar ¿Vale? Así que ¿Qué es lo que nos librará de él? Que se muera Yo creo que lo mejor que podemos esperar que pase Es que se muera Porque evolucionar Fijo que no evoluciona Pero podría convertirse en caca Y eso no sería bueno Podría convertirse en caca ¿No puedes andar? No, perdona Es que me ha llegado un mensaje Y no te he avisado en ningún momento De que lo iba a mirar Pero coge el móvil y me he puesto a mirarlo Vale, ten cuidado Porque a lo mejor le sale fallo de cuidado Por no darle de comer Voy Vale F1 Me vas a poner Un curry caliente Venga El poder ofensivo ha aumentado en 3 Si me mueves el Perdón, pero fue sin querer Le golpeé el ratón La inteligencia Ha aumentado en 2 La felicidad ha aumentado El cansancio ha disminuido Pues Nada mal A ver, la felicidad ha aumentado La felicidad no se nota mucho Pero Lo que pasa es que es caro, ¿no? Caro de cojones Si, y no ha Aumentado No ha aumentado Los puntos de salud Lo de la barra de cansancio Debe ser Que creo que está oculta Supongo ¿Te acuerdas lo de que le caían las gotitas de sudor? Si El cansancio es eso Pasa que mientras vayamos durmiendo Y vamos haciendo Sí, sí Eso nos pasa cuando entrenamos mucho En el sitio ese Porque es demasiado seguido Pues oye, no es muy worth El restaurante Nos hemos gastado 1500 No, salvo Eso, no sé Salvo que Bueno, de hecho A lo mejor ¿Cómo va de peso? Ah, mierda Es que hice el F3 Para no tener que gastar los 1500 Vamos a mirar en qué peso se queda Vale Digimon 40 kilos Peso 40 Bueno, estaba en 38 Y le dimos alguna carne F3 Mira ahora cuánto tiene Digimon 37 Está en 37 Oye Le aumenta en 3 el peso No está nada mal 3 kilos de carne ¿Sí? Pues, ¿qué hacemos? ¿Comemos o le damos la carne y ya está? Yo por ahora no comería Yo le daría la carne Vale Eso quizás nos venga mejor más adelante O si de verdad fuéramos a intentar subirle a tope el peso Pero a estas alturas y con el dinero que nos queda Yo diría que no Es que mira Cuando tengamos más pasta podemos hacer la prueba del último A ver cómo es, ¿no? Pero Una carne lo ponen 39 kilos, ¿sabes? Quiero decir, tampoco Sí, sí, sí Creo que no es muy worth en general Por algo vivía en un volcán Pues venga, otra vez para allá Venga Menos mal que no están demasiado lejos las cosas Pasan solo las pantallas de carga y eso He estado jugando estos días, tío Estoy preparando un vídeo de Ocarina of Time Del Templo del Tiempo Sí, te vi poniendo ahí Esas imágenes las hiciste tú Bueno, el mapa ya estaba Lo que hice yo fue los gravatos encima Ah, vale, vale Es un mapa 3D Porque te iba a decir Joder, que bien hecho No, 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 para nada, para nada Yo lo ensucie con Retiro completamente mis alabos Exacto No espero unos alabos inmerecidos Pues Justo he estado, tío, estos días Conseguí un save state Que dejaba el personaje justo en el Templo del Agua Para no tener que jugarme El Ocarina of Time entero Solamente para llegar hasta ahí Y he estado los últimos días sufriendo lo tosco Y lo torpes que eran los juegos de la misma generación que esta Sí De la quinta generación Sí, 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 sí Y no nos acordamos, ¿eh? No nos acordamos de muchas cosas Lo recordamos como los sentimos, no como eran Exacto Mucho juego de menús Mucho momento de no hacer nada Mucho aprieta este botón y espérate Derecha Derecha, sí Vale ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, sí! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Pero la verdad es que ha sido una experiencia curiosa Volver a un templo en concreto y analizarlo de arriba abajo Y repetirlo varias veces Como si estuviese aprendiendo speedrunning A mí me gustó mucho en el remake de 3DS Que se esforzaron muy fuerte en que la gente no se perdiera en ese templo Sí Que si lucecitas, que si iconos, que si no sé qué Y en plan... Sí Realmente tiene un montón de diferencias, ¿eh? Un montón Yo la primera vez que me pasé ese templo encima fue en el Master Quest Porque yo soy tan gilipollas que dije ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! Pues venga, esta vez sí Soy tan gilipollas que la primera vez que jugué a Locairina of Time Lo jugué en Master Quest Porque fue en plan de... ¡Ay, seguro que es mejor! Master Quest es obtuso, ¿eh? El cabrón ¡Ja, ja, ja, ja! Me pasé en Locairina en Master Quest Lo pasé mal, ¿eh? Pero lo conseguí Y la verdad es que me gustó Pero, ¿sabes? No... Debo decir que Locairina of Time no me había gustado tanto Como otros Zelda Y cuando lo jugué en la versión de 3DS en el canal Lo disfruté mucho Y puede que lo disfrutara Porque era en plan... Eh... Haciendo los vídeos Y eso fue gracioso y tal Pero también es posible que fuera porque no era Master Quest Exacto Porque igual las... ¿Sabes cómo te digo? Las mazmorras igual estaban hechas con un poquito más de cariño Y mejor pensabas... Sí, sí, con un poquito menos de odio hacia mí Sí Sí que tengo el recuerdo de decir ¡Hostia! ¡Qué fácil has ido a la caverna de Dodongo! ¿Era tan fácil? Totalmente, tío, totalmente ¿No nos dejas nada? ¿Nada de nada? ¡Joder! Pues que todos estos objetos siempre... No lo dejas nunca ¡Hostia! ¡Has ido corriendo por el aire! Pues sí, aparentemente lo normal es que después de cada combate te den un objeto Lo rarísimo es que no te lo den ¡Uy! Un betamón Estos son bastantes ¡Uy! ¿Este será el betamón real de la aldea? A ver, es raro que esté aquí porque esta zona no es... Y no nos está atacando ¡Gron! ¡Roro! A lo mejor este puede hablar con Bakemon y otro puede hablar con este y otro puede hablar con el que puede hablar con este y a ese lo tiende Gigimon ¡Algo ha vuelto a la vida! ¡Oh, no guardes eso! ¿Eh? ¿Eh? Antes vivía en la ciudad ¡Hueles a la ciudad! Vaya Da miedo Abandoné la ciudad y perdí la memoria Pero gracias a ti ahora lo recuerdo todo Voy a regresar a la ciudad, ¿vale? No, no, no Eso fue fácil Por supuesto O sea, guárdate eso primero Pero seguro que la ciudad está más animada ahora que antes ¡Con el tío por la calle! ¡De verdad! ¡Bien! ¡Yo también me esforzaré! ¡No, no, no! No te preocupes Ya Están bien Va dejando un surco en la tierra Claro que no haya habido que combatir con él, ¿no? Sí, curioso Vale, el betamón se incorpora a la ciudad Nos llevan diciendo desde el principio ¡Ida por betamón! Y no sabíamos que estaba aquí Pero supongo que tendrá algo bueno A ver, vamos a seguir explorando Porque en total ¿Algo más a la derecha? No, no había nada más El camino sigue hacia abajo ¡Oye, pues ya es el décimo, tío! Sí, 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 sí A ver si hay suerte y hay algo de historia ya Uh, mira, un ordenador Sí En el que jugué yo, que era el Next Order Creo que es el tercer o cuarto juego de esta saga No recuerdo cada cuántos Creo que un pelín aleatorio Pero eso, empezaba a haber escenas, ¿no? Y te mandaban ir a algún sitio Y entonces se te abría a lo mejor otra zona O cosas así Vale Estaba guay O como mínimo Podemos hablar con el tío de la voz profunda Que igual hay zonas nuevas O pistas nuevas o algo así Vale, sí, creo que había un par de zonas Que no habíamos visto todavía O por lo menos que las comentaba Y que no nos sonaba Sí, sí, es verdad Que decía algo del sur o algo así Al sur creo que no hemos ido nunca Vale, este quiero dormir Tiene sueño Espérate un... Nada, un minutito Que salgamos de esta zona llena de yetis Que veamos lo que hay ahí Y ya está Bosque... Bosque Amilda Amilda O Amida O Amidala También Que música mogemón No me gusta la arena Que música más alegre Alegrada de intrusos Dispararé ¿Me puedo dormir? No, espera Guarda Y así vemos qué pasa aquí Vale F1, ¿sabe? ¿Pero duermo? O... No sé Porque si nos atacan Sería mejor no dormir Y guardarnos el... El dormimiento Para lo... Uy ¡Es una trampa! ¡Hijos de puta! Ah, bueno Venga Es disco recuperación pequeño Sí ¿Cómo estamos de vida? Igual le han reventado o algo Sí, un poquito sí 297 Está bastante bien Un poquito sí que le han reventado creo ¿Me puedo echar una siesta aquí? Voy a probar a ver qué pasa Vale Venga, a dormir Pero si dormimos aquí Perdemos un poco la oportunidad De recuperar más vida O sea, ¿nos habrían matado de un golpe más? Yo creo que sí Vale Quiero decir, estando a 300 de vida Vale, vale Es que no sé cuánta vida teníamos Antes de que nos pegasen Eh... Igual ahora que hemos dormido Se ha bugueado el juego Ya no nos atacan No, no se ha bugueado No, no nos atacan Nos atacan Uf Uuuh 897 de una hostia, tío Lo han dejado a Nico Entonces, hay Esta es la prueba del saber ¿Es esta la prueba del saber, Eric? Tiene pinta Bueno, pues en realidad No tenemos grave problema Si esta es la prueba del saber Eh... ¿F3? Posiblemente Ah, mira Pero no nos matan Solo nos dejan Solo nos mutilan O hieren de gravedad Vale, pues Espérate ¿Cómo lo montamos esto? Pues Yo le daría F3 Y repetiría los movimientos que hicimos Pero recordando Donde nos dieron una hostia Vale Vamos a estar F3 Estamos aquí Todavía no hemos dormido Ajá Había un disco Y al ir a por él Te pillaron Aquí no nos daban Vale Aquí tampoco Ahí te dieron Vale Aquí no lo sé Vale Voy a probar por aquí Espera, espera Hay una X Vale Fallaste Es la zona del centro Vale Vale Entiendo que por el camino Por el que ya fuiste, ¿no? Más o menos Vale Entonces era Por aquí Izquierda Por aquí Uh ¿Ha cambiado algo? Hostia Qué curioso Vale Y ahora por... Mmm... Hostia Hostia Venga A tope Pues yo me voy a llevar cosas Sí, sí No sé ni qué Pero lo cogiste Uh... No Ah, mira Ahora está a la izquierda del todo Sí No Ah, te iba a decir Que guardaras por si acaso Bueno, pero sigues aquí Sí, sí O sea, y si no es ese camino La cosa es Por aquí directamente Oh, creo que es un váter portátil No Y... Nos tenemos que ir Ah Vale, espérate Espérate, espérate Espérate Pim Pim ¿No? Por la zona verde No sé, tío Si vuelves a subir Entiendo que te pegan Por aquí Y hasta aquí Tiene que ser ahí Si no, no hay otra opción ¡Ahí estamos! Dice Oh, centarumón Vale Es increíble Que consiguieras Pasar por el bosque Pues sí Porque cambiabas las normas Cabrón Sí Bueno, ahora podemos ir A por los objetos, ¿no? Lo hicimos gracias al... Al poder que tenemos Sobre el tiempo y el espacio Pero no tanto Porque en realidad Cambiaban las normas ¿Sabes? Sí Soy centarumón Lamento lo que hice ¡Pues no haberlo hecho, cabrón! No te puse a prueba Por diversión Bueno, un poco sí Quiero trabajar contigo Adelante Me quedaré en la ciudad ¡A tope! Bueno, mira ¿Me puedo llevar los objetos? ¿No me va a disparar nadie? Me pensaba que se iba a girar Si nos disparaba él Tío, volverá a haber un... Oh, tío Encontramos un puto váter portátil Oh Marión, creo que nos estamos haciendo Bastante famosos ¡Ah, bien! Sigamos ¡No! Perdimos los objetos Bueno A lo mejor volverá a estar Región Dinopre... No sé ¿Prehist? Prehistórica, supongo Ah, vale ¡Ja, ja, ja! ¡Dinopregis! ¡Para atrás! Dinopregis suena a nombre de anime Para niños de los noventa, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los Dinopregis! ¡Lucharemos contra el mal! ¡Venid con nosotros! ¡Será fenomenal! Una escena de una tía en un baño Y unos chavales lanzando rayos Acaba con el logo Todos los bichos que sirven para vender merchandising ¡Dinopregis! ¡Dinopregis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pena, tío! Habíamos encontrado un puto váter portátil, al fin ¡Ja, ja, ja! Es mucho pedir que alguien se invente un... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Los Dinopregis, tío! Estos son indones que nos ven y a veces hacen cosas ¡Ja, ja, ja! Que hagan una parte con el opening que cantaba yo Y luego la escena final del... ¡Dinopregis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha hecho Eric ahí? ¡Ja, ja, ja! Sería muy bonito Sería muy bonito Me pasa que es mucha faena Porque es inventarse un puñado de criaturas Sí, inventarse los bichos Inventarse la señora en el baño Inventarse los chavales lanzando rayos ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! Te iba a decir que guardáramos Pero supongo que ya tal ¿Quién eres? ¡No dejaré que nadie arruine este lugar! A ver, más o menos es del mismo tamaño que el nuestro Yo creo que le podemos Sí, pero ¿cómo vamos de vida? Ah, igual está a un punto de vida Por eso ¡No te creo! ¡No está a un punto de vida! ¡Fuera! ¡Espera un momento! ¡Que le curo! ¡Dinopraise! ¡Date prisa! ¡Sí! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! Vale, está bien, está bien Está full vida Ah, claro, porque dormimos Dormimos, dormimos, es verdad ¡Oh, qué de vida tiene! ¡Y lo ha atrapado en algo! ¿En qué? ¿Será que ese ataque siempre pudo hacer eso y no lo sabíamos? Vale, nos ha quitado bastante Pero nosotros le hemos quitado bastante A lo mejor sí que aprendimos un ataque y no nos dimos cuenta No lo sé, si lo aprendimos no lo hemos equipado nunca Ah... ¿Pero qué le estás haciendo? ¿Que no le dejas actuar? ¡A lo mejor Marion es la puta hostia! ¡Sí! ¡Y nosotros no lo sabíamos! Bueno, vamos a darle un poco de poder total, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! Ah, ahora le he atrapado el... ¿Será que esto era algo que debía poder pasar siempre y nosotros no lo veíamos? ¡Ni idea! Por algún motivo que no entiendo ¿Cuánta vida tiene el cabrón ese que no me he fijado? Tenía varios miles ¡Uff! ¿Crees que podremos? Sí, 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 nosotros tenemos ¡Oh, bien, bien, bien! Y aún no le hemos hecho ni el acabar Claro, piensa que tenemos 1.600 Pero le tienes... Vida, 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 vida Le tienes que sumar unos 7.500 más de discos Sí, 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 vele dando magia ya ¡Ahí sí, la magia! ¡Joder! Espérate Y otra vida después de la magia Venga Véngase por ahí Vale Deberíamos recolocar la vida y la magia para que estén juntas, ¿sabes? Y podamos dárselas más rápido Bueno, tampoco vienen aquí, ¿eh? Igual morimos por un segundo en algún momento, ¿sabes? Y ya verás la rabia que nos da Dinopreis ¡Lo tengo en la mente! ¡No se va, Eric! ¡No se va! Te ha gustado, eh, te ha gustado ¡Te ha gustado mucho! Hostia, ha sido muy guay ¿Dónde vas? Es que imagino el anuncio después, ¿sabes? De... ¡Con los Dinopreis! ¡Versión no sé qué! ¡El niño, fuego, fuego! De Bandai ¡Vivi, vivi, zack! ¡Calla, Eric! Ajake, Ñ... Que... Que Dinomon es de Bandai A Andes Mi, Din mi de Bandai Ahora justo lo podías hacer con el acabar y lo mataste Lo mató Están más fuertes, eh Nada mal ¡Mira cuánto nos ha dado! Y dos mil greenornels Te está chip de pi caido chip de pi Como Filemon Grito de guerra, ¡sabe! ¡Sabe! Pinada de esa mierda Y arranca la cabeza de un mordisco Por casualidad eres Te lo he dicho Lo siento, no recibimos visitantes a menudo Pero estoy trabajando Algo emocionado ¿Trabajo? Custodio un lugar llamado Región de los dinosaurios Preis Dino Preis Es una región inexplorada ¿La recorrerás conmigo? ¿Y este romance homoerótico arrepentido? La región de los dinosaurios Preis Dino Preis Nosotros vivimos en la zona de tiempo glacial Es un lugar especial en el que el tiempo pasa lento Y hace mucho frío Lo cual es beneficioso para los dinosaurios ¿El tiempo pasa lento? El otro lugar es la zona de tiempo rápido Ah claro, para compensar tiene sentido No imaginarás lo que ocurre ahí Llueve mucho Es peligrosa y está más lejos que la zona de tiempo glacial Es peligrosa porque el tiempo pasa muy rápido La tierra es árida Hay huesos y fósiles por todas partes Eso es porque el tiempo pasa más rápido allí que en otros lugares Exacto, aléjate de allí Como te estoy bloqueando el paso no puedes ir allí No sé, a lo mejor te tengo que hacer el ataque final Sí, tiene mucha lógica No cuenta con el factor que igual le reventamos la puta vida Pero tiene lógica Has perdido Tuve mala suerte, no ocurre a menudo Eso es lo cierto Tengo que volver a casa Pregunta a otros Digimon Pensé que era en plan de preguntar a otros Digimon si me pasa a menudo Si tienes algo que pedir Vale Creo que no haya ido a la ciudad Uy, tiene que cagar ¿Había algún váter por aquí? Chip de pie Esto es un váter ¡Eso sí! ¡Ponito! Pero se ha pasado que de pronto nos va todo bien ¡Guarda, guarda! F1 Venga F1 A ver Digimon Técnica Ira Técnica Grito de guerra Está en el sitio que no podemos ver Poder cero Rango apoyo Pinchazo sónico ¿Qué hace? 2 al cuadrado lo dice Me estoy estudiando botones que no son Entiendo que será algo que, no sé Te subirá el ataque o dejará tonto al enemigo o algo A ver Hizo un ataque que le aumentó los stats Pero también hizo el ataque ese de encerrar en... Ese que era como... Sí, pero nosotros también hicimos ese ataque Entonces no sé No lo sé No lo sé Pues... Aumenta stats, dicen Un buff Bueno, no está mal aumentarse los stats Sí, 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 está bien Tengo ganas de volver a la ciudad, tío Pero... Quiero decir, no hay razón para no seguir Sí, sí, ahora que por fin estamos haciendo cosas, ¿sabes? Zona glacial prehistórica Ya tendremos tiempo de estar en la ciudad cuando se muera Marion Supongo Sinceramente te lo digo Cuidado con los monocromón Estos bichos... Voy a asumir que eso es un monocromón Sí, sí, sí Esos bichos tienen un cuerno durísimo, casi irrompible Vale Que se pone al rojo vivo Y su ataque se llama cuerno volcán Y consiste en lanzar una llamarada de su boca ¡No es broma! ¡No es broma! ¡Hostia! El monocromón tira un cuerno gigante Que canónicamente es súper duro Y su ataque... Y se vuelve incandescente Y su ataque se llama cuerno volcán Y consiste en una llamarada que sale de su boca A mí me ofende, ¿vale? Un poquito... Un poquito sí Uh, mira ese Uh, cuidado con el Darkdramon Tío, a lo mejor el... ¿Qué es eso de ahí? A lo mejor el bicho que no sabías lo que era Era uno de estos Pero he visto desde arriba Porque tienen los mismos colores Pero es que parecía que caminaban A lo mejor es una especie de pre-evolución de esto No lo sé No sé Igual hay que hablar con alguno Porque estos parecen muy tranquilitos Y mirándoselo uno al otro, ¿sabes? A lo mejor si apoyas a uno Te llevas al otro o algo así Hola Ah, SaberDramon, perdón He estado echando un vistazo desde el cielo Hacia el norte hay hielo y nieve Vivir en ese frío lugar es de locos Vale ¿Y tú qué quieres? Cuerno volcán Había alguien que quería convertirse en comerciante He oído que tiene una tienda en alguna parte Es más útil que yo Tío Está sufriendo un pequeño drama personal Exacto No deberías poner en jaque tu estima personal Calculándola en función del valor que pueden aportar económico El resto de Digimons a la sociedad, tío No dejes que te hundan Eres especial Tienes un cuerno y echas fuego por la boca Tienes un cuerno incandescente Y echas fuego por la boca para atacar Que no están relacionados aunque tú te lo pienses Pero eso te hace especial de alguna forma Quierete un poco Digimon Monocromón 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 Te llamas monocromón y tienes color rojo en las aletas esas raras Deberías estar orgulloso Que hay de todo mal Mal, mal Zona glacial prehistórica Aquí es donde pasa el tiempo de espacio, ¿no? ¿A ver una zona glacial post histórica? ¿Cómo? Aquí es donde pasa el tiempo de espacio, ¿no? Sí Y por eso Eh... ¡Uy! Vuelve a estar aquí Yo creo que vamos a tener que pelear más veces con él Y quizás ahora sea más fuerte No lo sé ¿Cómo vamos? Los menús, tío, son un puto lío Eh... Estamos bien Nos falta un poco de magia Pero podemos entrar en el combate ¿Guardamos? Sí, guardé justo antes de hablar con aquellos Vale, vale, vale A partir de este punto está la zona del tiempo rápido No te acerques demasiado ¿No era del tiempo lento? No, ahora estamos en la zona del tiempo lento Entiendo Ah, esta jungla es el glacial Sí No lo sé, tío, no lo sé Igual la traducción ni siquiera nos la ha dicho bien No te acerques demasiado Es que dijo que el tiempo lento pasaba en el hielo Y el tiempo rápido Sí, 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 sí Donde tú dijiste que llovía Pero que no recuerdo qué era Eres tú, eres tú Eh... Tengo dos objetivos Y uno es partir de la puta cara Yo estaba esperando que dijeras este para decir yo Y el otro es patearte el culo Uno es descubrir el peligro de la isla El otro es llevar Digimon a la ciudad ¿Y qué quieres? ¡Coño, te lo acabo de decir, subnormal! Eh... ¿Me ayudarás? No importa No puedo Debo custodiar el bosque El bosque que es glacial Que está detrás de ti en el desierto ¿Ese? Bueno, ¿sabes algo sobre el peligro? Sí, que duele No sé nada, espera Recuerdo que no hace mucho cayó una gran roca ¿Cómo? Gente, esto es un juego que salió con su carátula Con la pegatinita de textos en castellano ¿Sabes? Y había muchos niños pequeños muy confusos jugándolo Sí, o sea Recuerdo que no hace mucho cayó una gran roca del cielo ¿Dónde cayó? En la zona del tiempo rápido Al otro lado del bosque ¿El bosque en el que estamos ahora? ¿O el bosque que estás protegiendo? Que por las pintas parece un desierto Pero debería ser un glacial Déjame ir Tal vez pueda descubrir algunas pistas Si insistes Ve a comprobarlo ¿Para qué hemos tenido toda esta conversación? Para que parezca que hay historia Más allá de este punto El tiempo pasa el doble de rápido Lleva bastante comida ¡Oh! O sea que de verdad pasa rápido De que le tienes que dar de comer O sea tú notas que va más deprisa ¿Cómo funciona eso? Igual Tienes que tener cuidado con tu envejecimiento Claro Igual se nos muere aquí extra rápido ¿Sabes? Puede ser Pues eh Tenemos que ir en algún momento Así que Bueno Voy a hacer un Un F1 Antes de entrar No sea que No sea que entremos E inmediatamente se nos muera Sí, ¿no? ¡Joder! Va a cagar como si no hubiera mañana Esta es una zona de tiempo Totalmente diferente No puedo perder el tiempo Tengo que buscar meteoritos ¡Vea, corre! He decidido que voy a ir por allá Me parece bien Me gusta mucho que algunos de esos huesos Tenían válvulas Como... Aquí no hay nada Vale Ahí estamos Genial Tiene hambre No quiere comer Pero pronto se lo daremos Zona rápida prehistórica Vale Le voy a dar un trocito de carne Hostia, que chulo, ¿no? Me gustan mucho estos gráficos, tío Sé que ya lo he dicho Pero me... Me molan Tienen un encanto Exacto Encanto retro, tío Los gráficos pre-renderizados Vale Ha comido Está contento Vámonos Vale Si podemos terminar todo lo que haya que hacer ahora Para no tener que volver aquí Y que se nos muera ningún Digimon Sería ideal No hemos pasado por la zona lenta, ¿no? Al final No, debe ser que la zona lenta está después Y el otro tío nos lo explicó mal Me cuadra Vale Vale, que no hay nada Ah, se ha podido... Vale A lo mejor este quiere que hablemos con él Sí ¡Sí que eres! ¡No se lo digas a mis padres! Volvemos Vale Pues... La zona lenta era la anterior Dicen Pues no estaba muy helada Que digamos Y nadie... Tiene un poco tropical incluso Y nadie nos dijo Oye, que el tiempo va más lento aquí No Vale, es por arriba Supongo que porque no era tan peligroso Aquí no hay nada Tío, no hay nada Tenemos que buscar meteoritos ¿Será que a lo mejor hay que derrotar a Digimon Que tengan los meteoritos? ¿Que los guardan? Puede ser A ver... Objetos Carne Pero si os lo dijeron dos veces No, si que nos dijeron dos veces Que la siguiente zona es la lenta Ya lo sabemos Sí, sí El problema es que también nos dijeron Que era un glaciar Y que hacía mucho frío Y yo no lo vi O sea, un pájaro que dijo Uy, subí Y vi que había una zona fría Pero yo no O sea Dicen Camina pegado a la izquierda Por la derecha Gracias, chicos Sois muy útiles Y aún no habíamos preguntado O sea Nos lo preguntábamos Pero no estábamos en plan De decirnos por dónde ir No sé Mata algo Es que no hay nada Y parece que vaya a haber algo Sí, sí Sí que parece que debería haber algo Voy a apretar Es verdad La aguja de reloj Se está yendo hacia la izquierda Está descentrada ¿La ves? Está girando fuera del centro Es verdad Bueno, el tiempo pasa raro En este glacial Sí, claro Pues no sé ¿Nos cargamos ese tío o qué? Supongo Probemos Si quieres A ver si podemos con él Mientras luchas El tiempo no pasa ¿No me dijiste? Se supone En el que jugué yo no Pero en este supone Que pasa pero lento Vale Venga, un poco de poder total Uh, cuánta vida tiene Disquetes mágicos Voy a ir metiendo ya dos Marion tiene un disquete mágico Vale, vamos bien Vamos bien Nos ha quitado casi toda la vida De un solo ataque No lo hará más De seguro No veo por qué iba a hacerlo Porque no son ¿Qué clase de aliciente podría tener Para volver a atacar así? No creo que estemos listos Para enfrentarnos a los monstruos De esta zona Pues no sé ¿Qué deberíamos hacer? Nos vamos a pasar Con el poder del dinero Es realista este juego En realidad La pena es que No atacamos nunca No le damos Mira, por fin Un proto pay to win Mira 1993 El año que nací Ay Me puse nervioso ¿Qué hiciste? Le he tirado a oscura Estando con la vida a tope La costumbre Vale Venga Vale Mira, si le hacemos un acabar Está muerto Sí Ya lo tenemos Ahora la cosa es Nos va a dar un dinero Que compense El que hemos gastado No, no, no Todo depende de si Bueno, si nos da el meteorito Y terminamos gracias a esto Estaría bien Si no nos da nada Estoy por cargar Y nosotros Sí, sí, ya está Totalmente Porque si no es tontería A ver Podríamos volver a probar El intentar llegar O lo que sea Pero es que No lo veo Tienes el acabar Es que estaba intentando salir del menú Que me estaba costando un poquito Venga Espero que no te maten Antes de hacer el ataque Bien Vale Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Pero está chunguito Está en la mierda No se encuentra bien Me gustaría pensar Que fue el sonido Que hizo Mayon Al caerse para atrás No No llegó a tiempo Por poco No pasó Eso no pasó Nunca ocurrió Yo soy Vale Pues en esta zona O venimos con más curas O esperamos tener un poquito De buen RNG Es que ni siquiera ¿Por qué lado podríamos ir? Es que no vi ningún camino No No ¿Verdad? Vamos a la isla A la ciudad Y a ver qué nos dicen allí Y ya de ahí Pues decidimos Hombre Es que estando aquí Es una pena No descubrir lo que hay Aunque sea Pero sí No hay otra Es que quiero decir Si lo único que hay que hacer Es ese combate Y ese combate claramente Es A ver ahí estábamos dando por hecho Que había que hacer ese combate Y no lo sabemos O sea A lo mejor sí que había un camino Y no lo vimos Pero Bueno Podemos volver a explorar Espérate Estos putos menús tío Es que un botón Abre el menú Otro distinto ¿Qué es el chip de PI? ¿Uno o PL? Aumenta Los PI Los puntos de inteligencia ¿Qué es el PI? ¿Tú crees? No ¿Sí? No sé No sé Es decir PM es magia Y ¿La vida cómo era? Pues no me acuerdo tío Bueno yo que sé Vamos a mirar Vamos a mirar Puntos de impacto Vida Ah sí Era la vida Era la vida Hostia Qué malo ¿no? Porque solamente en 50 Que viene aquí a valer a 5 En vida Sí Es muy poquito Creo que ese Merece más la pena venderlo Que usarlo Sinceramente ¿Crees que darán pasta Siéndose una puta mierda? Por los demás Se supone que daban Porque todo el mundo Se enfadó con nosotros Cuando usamos el de sabiduría Porque querían que lo vendiésemos Así que Vamos allá Vale A ver Habrá algo Que no parece una puerta Pero realmente lo es Tú dale a Interactuar Contra las cosas Lo voy dando Vale Es que todo apunta Que es por aquí Sí Sí ¿Verdad? Ah Da 500 de vida No 50 Vale Ley mal Ley mal Yo creo que estaba mal puesto Puede ser Si dicen que 50 Son 500 de vida Vale 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 Pero no se lo des ¿No? No Lo estábamos guardando Para el siguiente ¿No? Sí 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 Hay otro camino Ya Ya suponemos Lo estamos buscando Gracias Pasando del tío Que es extremadamente fuerte Sí Buenas Buenas tardes Si hubiéramos sido Un pelín más rápidos Para hacerle el ataque Posiblemente habríamos ganado Sí 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 O sea Con más tries nos lo hacemos Si nos hicimos el cactus aquel Sí Sí Y lo peor es que nos gastamos Todos los objetos que teníamos básicamente Vale Aquí ya no hay nada ¿No? Hemos interactuado con todo Menos esta esquinita Que ya la vimos antes Yo no veo nada Ahí está No hay nada Vale A la anterior entonces Es que no No acabo yo de pillarlo Ya A lo mejor es por aquí Creo que has venido a donde estabas ahora ¿No? Ja Era al fondo del pasillo Cuando ya no ves nada Sin que nada te indique Pero que hijos de puta Que hay unos cabinos distintos Que cracks Pero que hijos de puta ¿Cómo se puede ser así? Que putos avos Que putos avos ¿Cómo se puede? Hostia Eso era un tiranosaurio O sea que en el mundo digital Hubo dinosaurios Curioso de saber Seguro que el Godzumon Tiene el meteorito Tío Sí Tú tienes algo ¿Verdad? Debe ser esto No importa como lo mires Debe ser esto No importa como lo mires Es un meteorito Eric nunca se ha esforzado Tanto en hacer voces Menos cuando es Para burlarse de mí Eso no me sale Raku Romperlo para observarlo Es que se va O sea Quiero decir Es un tío Seamos conscientes todos Pero tú mátalo Y ya pensaremos luego Bueno Es que no es un fondo Prerenderizado Quiero decir Se va a mover Sí Y ya los hemos visto antes Estos bichos Parece un meteorito normal Sí Sí que lo parece Lamento parecer tan normal Se llama Mon Mon Vaya ¿Eres un Digimon? ¿Quién eres? Me llamo Insect Imon Con un espacio Vale Sí ¿Conoces el peligro de la isla? No sé nada ¿No sabes nada? ¿Seguro que no ocultas nada? ¡Qué desagradable! Para ser justos Está bien ¿Por qué no luchamos Para ver quién tiene razón? Eso no funciona así Bueno Igual en el mundo de Digimon Sí que hay juicio por combate Sí ¿No? Está bien Vamos Vale Este yo creo que será más fácil Que el otro Supongo Que el otro Estaba en una zona Donde no teníamos que estar Así que También es verdad Que venía a ser esta zona Pero bueno Magia, magia, magia Sí, sí Bien Empezamos guay Tiene mucha vida Sí, pero Si empezamos a golpear nosotros Siempre es bueno Venga Los disquetes de PM A ver si hay suerte Y se hace un Vale Uh, vida Y se hace un Buffo a sí mismo Oh, lo han dejado confuso Ahora no va a saber Donde tiene que atacar Qué mal ¿Podemos ponerle algo Que se lo quite? No sé No ¿Heridas y enfermedades? No No, no, no Eso es cuando se enferma La confusión Ha hecho que evite La explosión Esa enorme O sea, que ni tan mal Mola porque nos pasamos La mayor parte del combate En el modo de darle objetos Para no arriesgar Es que tampoco hay razón Para pasarnos el combate Mirando Totalmente Va, pero ya le llevamos Casi la mitad de la vida Este va a ser más fácil Que el Saber Dramon Sí, a menos que la Explosión esa Quite 1500 de vida O alguna burra de sí Que no veamos Malo Malo será Malo, ahora lo sabremos Aunque bueno Una cosa buena Es que estamos encontrando Muchos sitios Donde podremos aprender Ataques buenos De ciertos tipos Cuando tengamos Al Dramon adecuado ¿Sabes? Sí, sí, sí Eso sí Justo hizo la explosión Y se la tanqueó Así que Seguimos sin saberlo ¿Sí? 645, quita No, no Esa es la normal Yo digo la grande Que ocupa todo el escenario Uno más por si acaso Un poquito de magia Vale Ya estamos casi a punto De acabar Vale Un poquito más De recuperación Para no correr riesgos ¿La R venía ya Con las exclamaciones? Creo que sí Sí Acabar Acabar R y L R y L Ole ¿Te mueres? No quiere ni mirar Sabe lo que le espera Genial Este ha ido bien Este ha ido bien Sí, sí, sí Lo hemos gestionado Lo hemos gestionado Esquiva, esquiva Dice uno Metermon está Chip de pie Caído Pero se nos ha dicho Que se haya movado De otra forma Ya, ya, ya Pero ahora tenemos dos Marín, no eres muy fuerte Sepas lo que sepas Háblame del peligro De la isla Acababa de nacer Así que no sé nada A ver, es una buena excusa Entonces, ¿cómo aprendí a hablar? La tribu del meteorito Nace en el cielo Y después cae al suelo Bueno, ¿tienen que eyacular Con una fuerza entonces Para mandar para arriba? Entonces dormimos Durante mucho tiempo En realidad Yo tenía que haber dormido Mucho más Pero Se te estaba yendo No funciona Se te estaba yendo Un poco el acento A Latinoamérica No funciona así Lo del tiempo Desde tu perspectiva Debería ser Exacto Pero bueno Aquí el tiempo pasa más rápido Probablemente De todas maneras Iré a examinar la isla Sí La isla Buena suerte Ya me asustaba De que fuera mameo otra vez ¿Dónde va? Te mata Coge el chip, ¿eh? No te olvides Sí, sí, sí Examinar la isla Significa que se va a la... Espero que sí No hemos podido encontrar pistas Ahora salgamos Bueno Pero deberíamos volver a hablar Con el tiranomon Porque a lo mejor Él era el... Yo creo que él era el meteorito Y a lo mejor ahora dice Ah, no había peligros Pues vámonos a la ciudad todos O alguna mierda Yo qué sé Algo así Ir a eyacular a la isla ¿O no? Como se junten Y ese y betamón Nos vamos a la mierda No sería, no sería este Más raro, tío ¿No sería este? ¿Este? Sí, es posible Es posible que esa sea La pre-evolución del otro Pero qué raro Porque es que no me suena No sé si es por los gráficos Del juego O porque no lo he visto En mi puta vida Pero es que no me suena De nada Si te sirve de consuelo A mí tampoco me suena De nada, tío Oye, pero aquí hay varios Muy conocidos Que no te suenan A mí no me suena ninguno, tío Conozco al que dice Me he hecho caca Y al que se quiere Empollar todos los furros Y ya está Todos En general Listo para darle comida después Y se está cagando, tío Me parece fatal Lo de Había un baño, creo Me parece fatal Lo de Lo de que el camino Estuviera ahí, eh Sí, sí Muy feo, muy feo A ver ¿Qué pasa? Parece un meteorito No hay que preocuparse por eso Lo siento Pero es todo lo que sé De todas maneras, gracias Toma esto ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Uy! La evolución de este tío Eres despreciable ¿Maestro? No puedo creer Que aún estés aquí Ya era tu hora De ir a dormir Maestro ¿Quién es? Ese era yo ¡Ah! No ha pasado nada Mameo imita Es canon Mameo imita a la gente Por eso no tiene amigos Se ha convertido en canon Porque le hace burla a todos No sabe cómo relacionarse Con los Digimon Y se piensa Que tiene que hablar Como ellos Pero ¿Quién custodiará La región De los dinosaurios prehistóricos? Es que me imagino tío Que venga algún amigo suyo Mexicano o algo Y diga Hola mameo Y le responda Yo me chingo 10 tacos ¿Sabes? Pero que te reías Porque ibas a decir Dino Price También, también Hostia puta Prehistóricos La isla pasa por un momento crítico Ve a la ciudad Y ayuda a los demás Que a mí me da pereza Sí señor Bueno Uno más Está seguro Ahora ya no quieres Aún es joven Pero hazlo trabajar Joder Por favor Yo haré guardia aquí Maestro Mameo Esa es la historia La is Dino is Esa es la versión refinada Que llegarás Esos 7 años más tarde Exacto Debes trabajar duro Cabrón Que estaba bebiendo Lo haré Hasta luego Maestro Ay Ay Mi tobillo Me duele de la pelea De antes Como cojeando ¿Verdad? Sí Tiranomón Se incorpora a la ciudad Bien Me pregunto ¿Qué puede hacer? Nos lo mandó Pero para así En general Uy mira De la felicidad Mameo es champ feliz Hace rato Que custodio este lugar No es verdad Hace nada estaba el otro Puedes pasar cuando quieras A ver si llegamos al váter Algún váter Yo sé que había uno cerca No recuerdo dónde Pero cerca Sí pero no sé si llegamos Ay sí En el inicio Igual no deberíamos Hablado tanto A ver qué pasa Curre No Pues te vas a llevar Te vas a llevar Una buena bronca Es eso de cagarse En la calle Está bien No es culpa mía Es tuya Vale Espérate al váter Que está a dos pantallas Es que las pantallas De carga son muy lentas Quería decir Hacemos un Un guardado cuántico Y le damos el champ feliz A ver qué pasa Vale Espérate que tiene más hambre Es para darle el champiñón feliz Que tenga hambre ¿No? Pero no hacía falta Que tuviese hambre No O sea no quitaba el hambre Creo Vale 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 Vamos a hacer Sabe Bueno porque lo que Sabe Lo que queremos es disciplina Así que le damos estas cosas Para quitárselas inmediatamente Para poder reñir Solo lo hacemos feliz Para que nos dejen reñir Reñirle más Vario me está enfermo Pues repetimos Pero le ha subido la Sí pero Yo creo que lo suyo es Repetir hasta que no se ponga enfermo ¿No? Aunque tengamos que cambiar De pantalla O lo que sea Le di al botón Que no ha sido ¿Has guardado? Sí Medicamento entonces Bueno Suerte que tenemos ¿Sí? ¿No quieres? Uy que bien Que bien que no quieras Que bien Se ha portado mal Puto reñirle El padre más tóxico De la historia Tío No te la bebas No te la bebas Aún así te voy a echar la bronca Porque eres demasiado feliz ¿Cómo que curarte? Hijo de puta Vale ¿Un poquito más? Pues ahora ya sí que podemos Volver a la Es lo más disciplinado Que ha estado en mucho tiempo Sí, sí, sí Desde el principio Espero que cuando renazca Tenga un nivel de disciplina Básico O algo así Porque joder Ahora que conocemos Las mecánicas De la disciplina Y la felicidad Podremos Vaya hombre ¡Shuwaa! Uy Ese monocromón es shiny ¡Nooo! ¡No nos vamos a enfrentar a los dos! Bueno, siempre tenemos La opción de huir Sí, y guardé antes O sea Antes de Vale, vale Después de De la Del champiñón Solo nos faltó La chancla Cierto Bueno Vamos a intentarlo Venga A ver qué pasa Un poquito de poder total Cuidado Cuidado con su cuerno Lanza fuego por la boca No vamos mal En comparación A los combates de antes Es que es muy rápido El bicho ese Y lo ha transformado Oh, oh, oh Sí Va El chavos hace muy poquito daño A ver si lo vuelve a hacer Ay, que está todo triste el suelo ¡Baa! Ahora vuelve Ahora vuelve Mira, se liberó de un ataque Por volver Eso está guay Ahora va a poner el cabrón Que le hizo eso Ahí, ahí, ahí Bien Tío Solo tenemos un chip DPL ¿No cogimos el otro? Ah, tenemos dos Joder Me has asustado Sí, sí, yo también Vi uno Debe ser que vi el medicamento De arriba o algo así Acaba con él ya Por Dios Que le has quitado La mitad de la vida A los dos En vez de matar A alguno de ellos Lo peor de cada viaje Es que gastamos Todos nuestros recursos Bueno, están para eso ¿No? Sí, sí, sí Lo bueno es que Como hemos derrotado A dos jefes Entiendo que nos habrán dado Una buena cantidad de dinero Para conseguir más Uy, y ahora que tenemos A más gente A lo mejor Alguno vende Los batteries portátiles ¿Sabes? Ojalá, tío Ojalá el de la El de la polla El... Es que no me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? El betamón ese El betamón Ese Ojalá y se venda Los batteries, tío Ese cuadraría Porque es como un Djmon así inicial ¿No? Tendría sentido Sí, sí, sí Tendría sentido Que bueno El coelamón es adulto Y es el que nos ha vendido Todo lo bueno Puedes usar el acabar, ¿eh? Espera Venga, acabaron ¡Taladro! ¡No! ¡Le cortó el taladro! Sí que se puede Vale, es importante saber eso, ¿eh? Sí, sí, sí Me alegro de que haya ocurrido aquí Y no en un jefe Sinceramente O sea, que ya Ya no tenemos que Simplemente usarlo En cuanto sea Tenemos que fijarnos De que nos hayan hecho Un ataque pronto La última vez O que hayamos tumbado Al enemigo Para mandarle a hacerlo Porque si no es muy arriesgado Sí, sí, sí Igual Igual nos mata, ¿eh? Espero que no Es que la velocidad, tío La velocidad es clave Sí, el Yamcha este es muy pesado Cuidado con eso Uf Menos mal que atacó a su compañero Ya no tenemos vida, ¿no? No Pues creo que nos van a matar A menos que Que se la saque Y mate a uno Y vaya directo al otro Sí, sí, sí A ver, si consigue matar Al Al Yamcha Como lo llamas tú Yo creo que está hecho Pero Vale, Yamcha ha muerto Sí, lo que pasa es que Nos queda muy poquita vida Teníamos que aguantar Por lo menos un golpe No pasó No pasó, güey Ahora estaba enfermo Medicamento No lo quiere Eso me hace feliz Le echamos la bronca Erick Erick No lo quiero Erick no lo quiero Como padre Nunca Medicamento Fantástico Me gusta que se come el frasco Le echamos la bronca Igual Ahora Igual la felicidad También es un recurso Importante No lo sé Pero tenemos que subir Los niveles de disciplina Como se pueda Sí, sí, sí Están muy bajos Vale Gracias a ir para atrás Podemos reñirle más Es cierto ¿Tú crees que aparecemos Más a la izquierda Al entrar, Erick? Tienes esperanza De que sí Pues mira Funcionó O sea, lo que estaba haciendo Era dejar apretado El botón de la izquierda Para que saliese Del centro Mientras cargaba la pantalla Recuerda que Recuerda que tú ya existes Antes de que termine la animación Y en ese rato Te puedes mover Lo recordé, Rango Dino Preciso Dino Preciso Ay, Dios Ahí hay un nicho de mercado Que nos está explotando Desde los Gormiti Y los Hostia, que malo era El Gormiti, tío No lo aguantaba A mi hermano Le encantaban los Gormitis Y los Y los Bakugan Los Bakugan El Bakugan Era tan malo Que era gracioso Aunque también se me hacía Un poco gansi Pero al Gormiti Yo le tenía mucha rabia Porque reutilizaba Un montón de escenas En todos los capítulos Especialmente una De los niños riendo Mientras iban a su base secreta Y había un episodio En el que los niños Estaban como tristes Y preocupados Porque no sé si es que Habían secuestrado a sus padres O estaba destruyendo el mundo O algo así Y cuando van a la base secreta Se están riendo Y dicen en plan ¡Cobrón! Por lo menos en esta ocasión No pongas la escena O ponga otra ¡No repitas! ¡Uy! Y le tenía mucho odio A mi hermano le encantaban Yo no los pillé Y nunca O sea, nunca me puse a ver la serie Con él Ni nada Así que no No tengo recuerdo De este tipo de cosas De la serie Es curioso El mercado Que se ha hecho en Bueno Ya no en España Sino en general Con estas IPs Creadas Única y exclusivamente Para después vender juguetes Tío Sí 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 Comenzando con las Con las tortugas ninja La de La de cosas que se han inventado Es que realmente Si tú le das a una persona creativa Una premisa Te puede sacar algo bueno ¿Sabes? Aunque la premisa sea Vende estos Juguetes El problema es que Por una serie buena De esas que hay Te salen ocho Que son una puta mierda Excesivamente Copiosa ¿Sabes? Copiona Perdón Entonces Estas series Hiperderivativas Estilo Bakugan O Gormiti A mi ya me cansan Porque es que Todo lo que hacen Lo están copiando De otra Y tiene poco sentido Claro Transformers Heeman Hay un montonazo De Muchas 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 Yo me acuerdo Creo que ya lo What? Uh Un doctor Un doctor Oh mira Pues ahora que hemos gastado Medicina Igual podemos comprar más Clínica Centar Debe ser de Centarmon ¿Sabes? Quiero decir Al Digimon robótico Centauro Con un rifle francotirador No lo veía yo Montando una clínica Yo es que sé que Canónicamente es muy inteligente Así que me tiene sentido Pero entiendo Tu punto de vista Hola mameo Sorpresa He abierto una clínica Es sorpresa Sí Es para curar enfermedades Y heridas No es gratis Pero será barata Tu Digimon tiene buen aspecto ¿Qué necesitas? Cansancio Uh Le puede quitar el cansancio Véndeme medicamentos Compramos Debería estar bien Ah 200 por medicamentos O vendas La venda es la tirita ¿No? Entiendo A ver Tenemos uno y uno todavía Yo no compraría nada Vale Lo dejamos así por si acaso Y cuando gastemos Pues ya venimos aquí Y reponemos Y si mantendremos siempre Uno o dos Creo que he visto al Betamón Al lado de la tienda Al lado del Coelamón Digo A ver Medicamentos sin receta Correcto Sí Ahí detrás Como sitio para negocio No sé yo Sí Cuadamón Mueve ese cuelva Bueno ¿Qué te parece? Hemos decidido No sé qué voz tenía ese tío Hemos decidido ayudarnos entre nosotros Y vender todos estos objetos Vale Ahora van juntos Espero que no lo hayas enseñado A los precios a los que se venden las cosas Sí ¿No? Son la tienda Simpson e hijo Vale Vale Se sigue vendiendo a buen precio Ahora tiene Med Recup Med Recup Y diversos Ey piloto automático Mira Este es el de volver automáticamente Lo que pasa es que son un poco caros Y no sé si tenemos espacio Pero está guay Tenemos muy poquito espacio Sí Ya no podemos comprar nada nuevo Para No para Eric Para O sea No estoy intentando Nada Lo que estoy haciendo es Bajar ¿Qué te voy a decir? Podemos dejar Las cosas de inteligencia Estas En la consigna de Agumón Y tendremos sitio para Algo Aunque yo creo que por ahora Podemos seguir comprando La recuperación Y magia normales Sí No creo que nos hagan falta El otro era muchísimo Y no lo ajustamos tanto Siempre vamos Exacto Vamos O sea Vamos sobre seguro Mi cerebro Aquí Ahí está la consigna Y luego hablamos con Gigi Mon Y ya tenemos como 11 o 12 ¿No? Sí Además salió el mensajito De que nos estábamos haciendo famosos O sea Que digo yo Sí Eso tiene que ser buena cosa Ay mira Un Pollo Mon Ahí ¿Tienes negocios En el guarda de objetos? Saca un escopete Y te apunta Ese bicho se llama Pollo Mon Sí El Blanquito Que parece un fantasmita Chiquito Me gustaba Bastante Dejamos los Gigi Champiñones No los estamos usando Si quieres déjalos Pero vamos a encontrar más Así que siempre vamos a acabar Llevando encima Bueno Así no lo llevamos tantos Bueno Eh Carre, venda Medicamento Disquete de alta velocidad ¿Eso qué hace? Creo que sube la velocidad En combate No lo hemos usado Eso podría ser útil Lo llevamos Nos habría salvado En el combate de antes Sí Vale Es que Ve a la tienda ¿Ves el Pollo Mon ¿Qué dice? Ahí Ya vuelvo ya Pollo Mon Tío Me gusta mucho Dice uno También conocido Como Don Blandito Ha dicho Pito Ha dicho que Mario Un DJ evolucionará Ah Gigi No era Gigi El Pasa del Ni Ah Eso lo habíamos leído ya Sí Nada Adiós señor tutorial Vale Hemos hablado Con el Con el de la polla Y hemos hablado Con el centauro No habíamos traído Habíamos traído Al meteorito Y al Y al dinosaurio Sí, sí Vale Siguen Sigue en plan Depende las subidas De estas Gente Que nos ahorran Un huevo de tiempo De entrenamiento Después Claro Dejarnos jugar A nuestra manera Por Dios Luego se convierte En un memón Y todos son lloros ¿Sabes? Ha llegado Centaurumon Y planea abrir Una clínica No, ya la ha abierto No habrá que volver A preocuparse Por caer enfermo O herido Y se desnuda Y va a jugar en la nieve Es decir No solo la ha abierto Sino que la ha construido Entera él Sí Tenía muchos materiales En el bolsillo Ha llegado Betamon Y no es nada alfa Dice que le gustaría Abrir una tienda Pero ya tenemos una Así que le dijimos Que se guardase eso Y se fuera La ciudad prosperará Ha llegado Tiranomón Y dice que su cocina Es la mejor Uy Que ahora estará De cocinero también A lo mejor La comida ahora merece la pena Tiene eso Tiene eso atractivo ¿Te pone el dinosaurio? Me pone el dinosaurio Tieso Dino Dino De no praise Dino praise A ver A ver No nos ha dicho O sea Tampoco No Pero no sé Igual este ¿No? El de la entrada De día Vamos a tener dificultades Para encontrar Al de la voz sexy Si solo está aquí Disponible de día Uff Pues sí Pero bueno Después de Este ¿Hoy cogimos carne? Creo que no Ahora voy No no Porque dormimos fuera Pillamos Mira podemos hacer una cosa ¿Cuánto llevamos de directo? Llevamos cerca de las dos horas Faltan diez minutos Pellamos carne Vamos a entrenar Hasta que duerma Y cuando esté despierto Hablamos con esta A ver si nos dice Si nos dice algo Y ya planeamos Ponte caros al próximo A la próxima semana Que no tengo muy claro A donde tenemos que ir Ahora la verdad Pues hablamos con el señor ese Y yo creo que nos dirá ¿Qué has hecho con el de fuego? Me lo comí ¿Qué tienes? Está bien Me lo comí Ahora soy cocinero Aquí ya había un cocinero Mi cocina es mucho mejor Que la del tío Que estaba antes Digo yo no lo he visto ¿De qué hablas? ¡Pruébala! Te la pone en el mostrador ¿Qué quieres comer? Fideos de dragón ¡Pizzasaurus! ¡Pizzasaurus! ¡Dios mío! Y hamburguesa jurásica Mira, esto es el Si algún día Hacemos Dinopregis Park En el restaurante Se servirá esto ¿Quiere usar Dinopreis? Es como el dinero normal Pero tiene gracia Bueno, sí Tiene gracia Hacerme 1.500 Nos acepta dinero Digo Freight Nos acepta dinero 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 ¿Por qué somos streamers y podríamos trabajar en I más D, tío? ¡Disney! ¡Andas una llamadita! ¡Bandai! ¡Bandai! ¿Estáis ahí? O sea, estas ideas valen oro ¡Bandai! ¡Bandai! Ahora mismo somos el stream con más gente que está viendo Digimon World en el mundo ¡Del mundo, eh! ¡Yo no sé, pero lo supongo! Así, mándanos a nosotros antes de tiempo el próximo juego de Digimon ¿Qué te parece? ¡Yo aquí lo dejo! ¿Vale? ¡Queda en el aire! ¿Cuandai? ¡Piénsalo! Bueno, nos vemos una pizza, Saurus Yo me como... Lo que pasa es que no tiene hambre Es verdad ¡Ariom no parece tener hambre! Tío, ¿cómo no quieres una puta pizza si te la ponen delante y no tienes que pagarla? Ay, Dios mío Hostia, tú... El Dino Pregis me encanta ¡Dino Pregis! ¡Faltan tres años para el próximo juego de Digimon! ¡Por eso dije antes de tiempo! Pues vamos a entrenar Ah, sí, la carne, entrenar Y... sí, entrenamos hasta que sea mañana y claro, por la mañana siempre tiene hambre Así que podremos ir a probar qué hace cada uno de sus platos A lo mejor la idea es que necesitábamos al Meramon para tener el establecimiento y a este tío para que los platos mereciesen la pena Mira, de verdad tienes... Tío, si tienes hambre ahora cuando estábamos en el restaurante tenías como poco gusanillo Es que me cago en Dios Le está afectando todavía lo del tiempo rápido que el estómago, ¿sabes? Sí, va a ser eso Vale, ya tenemos la carne Ay, Dios mío Guarda antes de pedirle los platos para ver qué hace cada uno y tal Guardado Vamos a comernos Ay, por favor Una pizza Que no sabemos cuánto dinero pre-inspiren por cada plato El otro... el otro cocinero al menos nos avisaba de lo que costaban sus platos Oye, que a lo mejor ahora es gratis Sí, bueno... ¿What? ¿What? ¿Qué significa esto? ¿What? Vale, entonces sal y vuelve a entrar A lo mejor es una especie de maldición griega de estas Que cuando tienes hambre están los platos malos Y cuando no tienes hambre están los buenos ¿Nos estarán intercambiando? Yo creo que cada vez que entramos y salimos aparece el otro o algo así Porque tener dos al mismo tiempo eran demasiados recursos para la PSXE Porfa... ¿What? ¿Por qué? ¿Que estaba media jornada y ha acabado ya su horario o qué? Vale, espérate, espérate Creo que ya sé lo que es Vale Creo que cuando activamos el evento de que viniese Por defecto estaba el dinosaurio aquí Al hablar con él nos ofreció los platos y tal Pero al salir se fue como a su posición asignada Que asumo que el dinosaurio será durante el día Y este será durante la noche Así que como es de noche sale este Si nos esperamos a que sea de día debería salir el otro Vale, pues haremos así Pero eso también me hace pensar que probablemente sus platos serán igual de malos que los de este tío Sí, igualmente cuando sea de día no tendremos... no tendrá hambre Bueno, cuando sea de día le dará hambre pronto Pero... En fin, vamos a darle una carne Unas carnitas, güey Igual está un poco feo entrar al restaurante y darle de comer carne que traemos de casa Sí, sí Pero mira, darle carne ahora le subió la felicidad Ah, pues poder quitársela Vale, poco a poco lo vamos disciplinando Va aprendiendo, va aprendiendo Ya mismo se aguantará la caca Pronto, pronto aprenderá a aguantarse la caca Pues nada, vamos a entrenar Sí, sí, a entrenar Hasta que le entre sueño a este Mira tú que poca fibra le damos, eh Porque casi come solo carne Pero no puede... Está haciendo dieta paleolítica, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Dinopregis! ¡Para en los comentarios, los hijos de puta! ¡Hostia, es que me pilló muy fuerte el Dinopregis! Dicho así Pues mira, ¿qué te iba a decir? ¿Le subimos la defensa? Porque la vida... Vale Nos cuesta más subirle la vida cuantos más puntos tenga Pero si tiene más defensa, es bueno, ¿no? Supongo que la defensa será el que le pega puñetazos, ¿no? Aumenta fuerza con la máquina de boxeo Defensa e inteligencia ¡Hostia! Todo lo bueno Sí, sí Vale Comenzar Y normal Bastante gracioso, la verdad La verdad es que sí Era una caca Estamos cerca En cuanto cague, ganara un poco de felicidad Y podremos Y en la que tiremos Somos lo peor Es que somos muy malos Espero que no tengamos hijos nunca Un poquito más de maltrato y casi tiene una infancia latinoamericana ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Qué mal! ¡No! Que además nosotros no le hemos dado con la chancla nunca Porque no hay un botón para hacerlo, Rango Mi padre contaba siempre la anécdota Pensaba que mi padre me daba con la chancla Mi padre contaba siempre la anécdota de que mi abuela una vez le lanzó una chancla Él la esquivó y salió la chancla por la ventana Y entonces él empezó a reírse Pero la risa se le acabó cuando mi abuela lo mandó abajo Al descampado A tener que recoger la chancla entre las ortigas ¡Joder! Sí, le habría valido más la pena quedarse a aguantar la hostia Es muy de abuelas Y creo que esto ya lo hablamos Antes de que hagan clips de Eric Rango explicando la misma cosa dos veces Mi abuela también era de la escuela de la chancla, ¿sabes? Sí, era muy típico Se veía bien, ¿no? Era como la forma de reñir a un niño no era decirle eso está mal Era hacerle daño físico ¿Dónde está el Digimon este que está aquí y que tiene que explicar cosas? Es que igual es muy temprano Ahora que tiene hambre podemos ir a mirarlo del plato, que es de día, ¿no? Es que tiene sueño también, tío Pero vamos rápido, hombre Venga, una pizza antes de dormir No creo que se duerma automáticamente en cuanto tiene un poco de sueño No lo sé, se caga automáticamente en cuanto tiene un poco de caca Eso sí, eso sí ¡Denle a Marion con la hebilla del cinturón! ¡No! ¡No, pobrecito! ¿Cuánto le queda de vida a Marion? Pues no le debe quedar mucho, yo creo que mañana es su último día ¿Qué quieres comer? ¿Guardaste antes? Eh, sabe Una Pizzasaurus, por favor Mario me ha disfrutado de una Pizzasaurus El poder defensivo aumentado en tres La velocidad aumentado en dos Felicidad aumentado, el cansancio disminuido Creo que son equivalentes Bueno, no merece mucho Sí, no merece la pena Y no sé, ¿cuánto ha costado? No lo sé, tampoco sé cuánto dinero teníamos Vale Pues... ¿Le mandamos dormir? Sí Una siestecita Eso, salimos al suelo duro Para que no duermas en techo Pero te duermes en la entrada Para joderle a la clientela Que no pueda entrar Pero veis, está durmiendo en la alfombra En realidad es bastante bueno ¿Tenéis 20 veces más espectadores Que el resto de gente Streameando Cyber Sleuth? ¿Qué es el nuevo? ¿Qué? Eh, Cyber Sleuth Es el Digimon nuevo El último que salió, creo Cyber Sleuth Suena como a prostituta cibernética, ¿sabes? Sleuth, Sleuth No, Sleuth, Sleuth El sabueso, ¿sabes? Vale, sí, sí Bueno Más o menos Es el otro juego que estoy haciendo en mi canal ahora Ahora mi canal es de Digimon Única y exclusivamente Ah, aquí está, por fin No te vayas Ahí estamos ¿Has estado en Gran Cañón? No lo sé Se rumorea que allí hay un puente invisible Uf Vale Pues vayamos al Gran Cañón Y al puente invisible Después de coger la carne ¿Y el Gran Cañón? ¿Eso queda? Ah, pues no lo sé A lo mejor es la zona aquella de desierto Que había Después de pasar la jungla, ¿era? Oh Ay Aún cuenta como que es el mismo día Bueno Igual porque ya era de madrugada Y pasaba de las 12 Pues me da que lo del Gran Cañón Tendrá que ser ya el próximo día Así podemos Podemos mirar más o menos por donde es Tampoco Vale Tampoco spoilearnos Pero tener una referencia para no dar vueltas Y ya está Perfecto Pues ¿Le haces un save ahora? Eh, sí Vamos a De hecho Como guardamos Como pasó el día Guardamos por si acaso Así que tenemos el doble El doble save Ahí estamos Vamos a hacerle una Una raid a alguien Dinoprex Exacto A quien por favor Vamos a decirle todos Dinoprex Yo pensé que se nos iban a morir hoy Uno año Diez días A ver Fueron cuatro días Para evolucionar Una vez Y se supone que eso le daba seis días Seis y cuatro Diez O sea que Mario me está viviendo tiempo de prestado Ahora mismo Sí O lo primero que hará mañana por la mañana Será morirse Será morirse Está apurando sus últimos minutos Vamos a llegar al sitio Y en cuanto lleguemos al sitio Se va a morir Y se va a convertir en un bebé inútil Lo estoy viendo venir Pasará Al final Yo estaba segurísimo De que en este directo Se nos moriría Se lo he puesto en el título Pero Será el próximo El próximo ya Así que sí Sin falta Vale Aquí le hacemos una raid Está Poti Está Juan Está Perseo Está Kofi Bueno hazle una forma Que hace mucho tiempo Que no lo hacemos Venga me parece bien Barra Y Juan sabe de dónde Le bajan las raids Cuando empieza a ver el Dinopregis Va a entender todo lo que pasa Juan Díaz Delgado No lo he puesto bien Sí lo he puesto bien Vale Vale Ha tardado un poquito en actualizar Animadores de YouTube Haced vuestra magia Por favor Por favor Yo no pido mucho Yo soy feliz con lo que tengo Pero Un spot de Dinopregis No nos vamos a dar No nos vamos a dar nada a cambio Pero hacedlo A mí me parece muy mal La gente que paga In Exposure Nosotros no pagamos En absoluto No 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 Pero eh No hacemos falsas promesas Vamos con la cara por delante O sea Vamos a dar una puta mierda Pero ya sabes Que te vas a llevar Una puta mierda Gente que vaya muy bien Adiós Nos vemos pronto Nos queremos Y Marion también Exacto Aunque nosotros a él no mucho Hasta luego Chao